Tiri, a ver, hola, ¿se me escucha? ¿Se ve algo? Espera un momento, a ver, si yo targo unos segundos. Sí, 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 va a haber algo, va a haber algo. En directo empezará pronto. No, 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 debería de estar en directo. Debería de estar en... A ver, hola, hola. Si alguien empieza a ver o oír algo, que por favor me lo diga. Porque estoy un poquito perdida en todo esto, ¿vale? Vale, pero bájate el sonido porque se me cuela en mi auricular. Así que a ellos también se les debe escuchar en su auricular. ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Que se escucha! Vale, se te escucha, Sarita. Vale, perfecto. Pues ya está. Ahora voy a... Vale, se escucha, perfecto. La primera fase, perfecta. Y ahora voy a poner esto para que se vea la imagen. Porque si no, estamos hablando con una... Carterita, o sea, panelito muy bonito. A ver, tengo que hacer esto de... A ver... Perdonad, ¿eh? Estoy un poco perdida. ¡Ah! ¿Se ve? ¡Hola! Hola, chicos. A ver, tengo aquí el chat. Hola a todos. Ahora que me confirméis, ¿qué se ve y se me escucha? Empiezo a saludar y a desearos a todos una feliz Navidad. Vale. Yo aquí ya veo Carmen, Cecilia. Hola. Desde Valledupar, Colombia. Hola. Saludos desde Chile. Juan Morales. ¿Se ve y se escucha? Perfecto. Me parece genial. Pues nada, ahora que se ve y que se escucha, os deseo primero de todos. Y antes de arrancar este directo, una feliz Navidad. Espero que todos lo estéis pasando de la mejor manera posible con vuestra familia, con vuestros amigos, con quien sean vuestros allegados. Nosotros hasta hace poco estábamos aquí comiendo y viviendo y jugando. Hasta hemos jugado al Cluedo, que hacía muchos años que no jugaba al Cluedo. Pero, sí. ¿A cuál? Ah, vale. Al Bingo, muy bien. También un gran juego. Vale, voy a ver. José Antonio. Hola, Sara, desde Badajoz. Hola. Hola. Ah, Badajoz. Badajoz, pero Badajoz, España o Badajoz de Latam. Porque el otro día una persona me dijo, soy de Badajoz. Y dijo, ostras, pues estás aquí cerca. Bueno, cerca, relativamente. Pero no, era de otro lugar. Y dije, ah, pues no estamos tan cerca. Carlos Romero, saludos desde Bogotá, Colombia. Saludos. ¿Qué más? Hola. Ay, qué bien. Qué guay. Estoy un poco nerviosa, eh. Lo siento. Jesús, hola. Jesús Muñoz, desde Granada. Grande Granada. Qué bien se come ahí. Qué bien se está ahí también. Sí, la verdad que sí. Luego, ¿qué más? Herrero. Hola, también. Y aquí ya empieza a hacer preguntas. Así que, bueno. Ya. Sí. Luis Carrero. Hola, desde Salamanca. Buah, qué guay. Espero que estéis pasando unas felices fiestas. Yo, la verdad que llevo comiendo, literalmente, seguido hace cuatro días, desde el 22 de diciembre, que empecé a comer, hasta día de hoy, que no he parado de comer. Y aún quedan, eh. Queda aquí, por lo menos, queda el 26 y el 31. Pero bueno. Ah, mira, desde... Dime, dime. Empieza a lo ancho, no a lo largo. Luis Carrero, desde Salamanca. Un saludo enorme. Desde Cartagena, también Colombia. Desde Perú. Tarragona, que ya lo hemos dicho. Santi. Alberto, feliz Navidad. Y Carlos, también. Saludos desde Chile. Temuco. Interesante. Tengo muchas ganas de ir a Latinoamérica. ¿Sabes que estuve a punto de ir a Uruguay? Por Nacho, pero... Sí, pero no pudimos, no pudimos, no pudimos. Pero estuve a punto, así que tengo un... Argentina también. Bueno. Señores. Ah, desde Tenerife también. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Que esto es un directo de preguntas y respuestas. Si tenéis preguntas, las podéis ir dejando. Intentaremos responder en la medida que sean posibles. Incluso si alguna es muy interesante, podríamos hasta hacer un vídeo, porque del directo navideño del año pasado sacamos una de las preguntas, hicimos, bueno, una o varias, un par o tres hicimos vídeos dedicados porque eran muy interesantes. Estoy así con la tableta para poderos leer, ¿eh? A todos. O sea, yo aquí estoy pendiente del chat. También. Pero, Dudu, tú también me ayudas porque a la que empiece a responder ya igual ya pierdo el hilo del chat. Vale, perfecto. Vale. Pero hay un montón de nacionalidades, ¿eh? En plan Ecuador, Albacete, Mallorca. Alucino. Somos muy de todo el mundo. Me encanta. Vale, vamos a por la primera pregunta que he leído por aquí. A ver, espera, ¿eh? Ahora la he perdido. Ah, en el WhatsApp. Pues espérate, porque yo aquí no tengo el WhatsApp. Un momento. Que te pongo aquí en el WhatsApp. Vale. Perfecto. Bueno, la primera que he visto aquí, la de la tensión. Había una tensión que era diferente entre 52 y 48 libras de tensión. A ver, yo en libras tendría que calcularlo a kilogramos, pero entiendo que hay una diferencia de menos a más, ¿no? O sea, en plan, la, 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 ¿eh? Sí, pero bueno, yo entiendo que la pregunta va más desde pongo una tensión más baja a mi raqueta o le pongo una tensión más alta, ¿no? Entonces, tú si le pones una tensión más baja a tu cordaje dentro de la raqueta, lo que vas a hacer es que la bola salga con mayor potencia, ¿vale? Es como, sí, tiene menos tensión y por lo tanto la bola sale más escupida. O sea, en plan, yo me invento muchas palabras, ¿vale? No os asustéis porque uno de mis rasgos que todo el mundo me comenta es que yo me invento palabras. No están en las raes, pero yo me las invento. Pero se sobreentienden. Total, que una tensión más baja te da más salida de bola. Y en cambio, una tensión más alta lo que te hace es darte mayor control, retención de bola y no sale tan despedida, ¿vale? Entonces, muchas veces las personas juegan con el patrón de encordado, la tensión de la cuerda y también, pues, el tipo de cuerda, ¿no? Hay cordajes, pues, que, por ejemplo, el grosor es más fino o más grueso. Seguro que habéis visto en plan 1,25, 1,30. Eso es el grosor del cordaje. Y también varía, pues, el tipo, ¿no? Hay que son más flexibles, hay que son más duros, hay que te benefician hacer efectos. Incluso hay alguno que es como hexagonal, ¿no? Para que los efectos, pues, se pronuncien mucho más. Pero principalmente esta duda de, pues, más o menos tensión se refleja en eso. Por ejemplo, yo tenía una raqueta súper orientada al control, al principio me acuerdo, y no tenía tampoco mucho peso. Entonces, yo lo que hacía para que tuviera un poco más de salida a la bola, yo le bajaba la tensión del cordaje a, bueno, en su época, a 18 kilos. Lo bajaba. ¿Qué pasa? Que eso hacía que la bola me saliera un poco más a pesar de que la raqueta era de control. Y también afecta un poco, ¿no?, al tema de si estás a más altura o a menos altura. Pero principalmente la diferencia entre más o menos tensión es esta. Claro. Exacto, el problema de la clash, sí, el problema, el problema, que no es un problema, pero lo que tiene la clash es que es muy flexible. Entonces, tú tienes que sientes que le pegas mucho, ¿no?, y que debería salir con mucha potencia. Lo que pasa es que la raqueta se flexiona tanto que hace que tú no sientas que la bola sale, ¿vale? Te resta esa potencia. Entonces, sí, bajar un poquito más ese cordaje puede beneficiarte un poquito más. Inténtalo, pruébalo. A ver, la cuestión es, al final, llegar a la configuración perfecta también en función de tu raqueta porque es lo que te decía, yo tenía una raqueta de control que, pues, antes, hace tiempo, pues, tampoco tenía mucho físico y me costaba que la bola saliera más y entonces, claro, yo le bajé la tensión para que me ayudara. Entonces, eso es un poco la combinación y al final es, ahora lo he subido, ahora estoy, no recuerdo mal, en 20, pero la cuestión es ir jugando hasta que la combinación sea perfecta para ti. Más preguntas. A ver, tengo aquí el... Un cordaje. Un cordaje. Vale, lo del tipo de cordaje. A ver, en este campo de los cordajes he probado, no he probado tantos como me hubiese gustado probar, o sea, no he probado tantos incluso como raquetas he probado. Lo que te puedo decir para que beneficie al liftado o a los efectos, hay cordajes que son hexagonales que tendría que buscar exactamente el nombre, pero si buscas cordajes hexagonales te saldrán, que son como más rugosos. A ver, el RPM, el RPM Blast de Babolat va bien para hacer efectos, pero también, por ejemplo, está el Adrenalin Luxilón, el que yo uso, que es bastante para hacer efectos, que ahora va a dejar de existir y van a poner uno que se parece bastante que es el Element. Pero hay, hay cordajes, o sea, es que no he probado tantos como para poderte decir, oye, este, y yo si no estoy segura de recomendar algo, no, no, no me gusta decirlo, pero sí que es cierto que el RPM. A ver, un segundo, que me acuerdo del nombre. ¿Sí? Bueno, no mucho. Sí, igual, igual es de los primeros. Yo te digo que el RPM Blast de Babolat a mí me ha venido muy bien, el Adrenalin también y el Alupower incluso me dejaron una muestra los chicos de Wilson en una bobina más pequeña y también me gustó mucho y por ejemplo el Savage también y hay uno que es de Solinko porque una vez nos dejaron una raqueta para probar de Solinko, ¿vale? Que bueno, tuve un problema con el ordenador y no pude sacar al final ese vídeo porque perdí todo, ¿vale? Y ya no tenía la raqueta conmigo porque la había devuelto, porque me la habían prestado y ya no pude sacar el vídeo. Pero cuando estoy investigando sobre Solinko y las raquetas vi que habían cordajes de Solinko que estaban bastante bien. Pero vamos, que yo creo que con el RPM Blast el Adrenalin Luxilón y Alupower también incluso y el de Solinko también por ahí puedes probar y con eso también incluso, a ver, espérate, cordaje hexagonal. Esto lo voy a googlear directamente porque yo recuerdo que había un cordaje... ¿el qué? ¡Ah, el mono! Sí, están de moda estos muñecos, pero ¿has visto lo que tengo aquí? Mira. Mira la raqueta. Te estás viendo la raqueta gigante. Dios. Vale. Ah, ¿no se escucha? Ah, vale, no se escucha a la persona que me acompaña. Ok, a ver, habla. a ver, ahora se le escucha, gracias chicos por avisar. Él no se escucha, vale. O vaya. A ver. A ver, no se escucha. ¿Y cómo hago para que se te escuche? Bueno. Vale, bueno, entonces, ¿qué hago? En el audio de escritorio apareces como que estás hablando. A ver, habla. Sí, no, sí, pero eso no es... Eso igual tienes que mirar en el doble este, en los audios que entran. Sí, está... Un audio de Skype es el mío, pues igual a él tendrás que darle al ojito ese. No, no, estás, estás, estás puesto, ¿eh? Estás puesto con ojito. Bueno, vale. Pregunta. Vale. Ok. Vale, y lo del antivibrador que también preguntaba Herrero. Herrero se llamaba el chico, ¿no? O la chica. Vale. Cuando acabas, te preguntas si usas TikTok. Vale, ok. El tema de antivibrador. ¿Por qué el Garazno no lo usa? Es que, es que es muy personal. Es decir, tenemos un vídeo de usando antivibradores. De hecho, yo antes usaba antivibrador y ahora ya no lo uso. ¿Por qué? Es una buena pregunta, pero yo creo que las sensaciones me acabaron gustando más sin antivibrador que con antivibrador. Pero insisto, es algo muy, muy personal. Y si no lo usa es porque igual no acaba de sentir el impacto con la bola como a él le gustaría con el antivibrador y por eso no lo lleva. Yo creo que va por ahí. Vale, ¿qué más preguntas? También te he preguntado si tenías TikTok, Herrero. Dile la cuenta. Sí, es la misma cuenta para todo. Siempre que, bueno, intenté coger el mismo nombre. Entonces, Sara Nogar para TikTok también. Bueno, aunque no subo muchas cosas, pero sí, ahí está la cuenta. ¿Qué más? Hay un chico parece que hace una pregunta interesante que es poco y dice que se llama GTA V a Cap 6. Hola, Sara, ¿con cuántos años crees que tienes que empezar a jugar para ser profesional? Vale, ¿con cuántos años hay que empezar? Y empecé con 13 y estoy jugando a un nivel de analucía. Voy a ser profesional y empecé con 13. Vale, a ver, con 13 años, a ver, la pregunta, ¿con cuántos años hay que empezar para ser profesional? A mí cuando me preguntan esta pregunta me da mucha cosa porque primero que yo no soy nadie para decirle a alguien cuándo empezar y si puede llegar a ser profesional empezando a la edad que empieza porque nunca se sabe. En el sentido que he visto casos que, pero normalmente se dice o lo que a mí siempre me han dicho es que contra antes empieces mejor. Si empiezas a los 5, 8 años, mejor. ¿Que empiezas a los 13? Para mí es un poquito tarde, pero, oye, si tienes un, tienes algo, tienes un punto de talento, lo quieres con toda la pasión del mundo y lo vas a trabajar a saco, te vas a comprometer y realmente luchas por eso, quién sabe es que, claro, a veces la edad puede ser solamente, hay gente que no tiene tanto don, pero tiene mucha perseverancia y como llevan desde muy pequeños, pues ahí sale. Entonces, yo creo que depende un poco de la persona, yo con 13 años, pues sí, me parece un poco mayor para dedicarte a ser profesional porque hay profesionales que con 15 ya estaban despuntando muchísimo, pero justamente yo tengo una chica que estoy conociendo en el club que tiene, pues tendrá 14 años y hace un año y medio que empezó y quiere dedicarse a ser profesional y se está entrenando y oye, en un año ha evolucionado muchísimo. También depende de si con 13 años ya sabías jugar al tenis, ¿no? un poco o empiezas desde 0-0, claro, eso la cosa cambia. Si empiezas desde 0-0 con 13 años es más complicado, pero quién sabe. Al final... La otra pregunta que te hacen es ¿cuál es la mejor raqueta para un niño de 10 años? ¿26 o 27? Es 26, ya te lo dejo. Dile un poco que depende de la comprensión de la actual, pero 26 es lo de todo. Espera, espera, la pregunta de... Espera, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la mejor raqueta para un niño de 10 años? Vale, ¿cuál es la mejor raqueta para un niño de 10 años? A ver, un niño de 10 años aún no tiene la fuerza como para tener una raqueta de adulto, entonces cogería una junior, una junior, creo que hay 26, 27, creo que son las que existen para 10 años, 10 años, hombre, una 26 que es más, lo veo más adecuado para él y ya el modelo... Vale, pues ya está. A ver, yo personalmente si fuera mi hijo o hija de 10 años, yo porque soy muy así, pero le compraría una raqueta que no fuera de potencia sino de control, si pudiera escoger para que ya sepa que tiene que impactar bien y nada fácil, todo difícil desde el principio, pero sí, en principio una 26 estaría bien. Espera un segundo, voy a intentar arreglar lo de tu audio porque es muy raro que no puedas estar... Vamos a llamar a una persona muy especial que no sé si me va a coger el teléfono pero vamos a intentarlo porque me gustaría que se te escuchara porque así tú vas haciendo la pregunta y yo no tengo que repetir la pregunta. ¿Sabes? Vale, darme un segundo chat, un momento, ¿vale? Hola. ¿Qué tal? ¿Estás en directo? Sí, estoy en directo. Yo también estoy en directo pero tengo un problema y no sé cómo solucionarlo. ¿Qué problema tienes? A ver, le hago de... le hago informática. A ver, escúchame, no se le escucha a Edu, se le ve pero no se le escucha y en el audio de escritorio sí que se le... sí que la barrita funciona y el ojito de la captura de su audio está también del audio de escritorio entonces no sé qué es lo que está pasando. Ah, pone que se oye pero muy flojo, ¿eh? A ver, habla, Dudu. Dicen que en el comentario nos están diciendo que se escucha pero muy bajito. Igual tienes que subir la barra. he subido tu barra, a ver. Y si no, ¿qué puede ser, Nate? O sea, no se le escucha nada a él. No. Sí, algo sí. La barrita de... O sea, dentro de las... dentro de OBS. Sí. En la... A ver, si me escucha, de fuentes... Vale, ya está, Nate, ya está, ya está, ya subí la barrita. Justamente era eso, que la barrita estaba como muy abajo y no se le escuchaba, se le escuchaba muy bajito. Vale. Saludos para Nate. Vale, una valoración de 10. Nate, gracias. Chao. Chao. Ay, por favor. Vale. Ya está. Perfecto, gracias. Se escucha. Qué grande es este hombre. Seguimos con el directo, por favor. Más preguntitas. Más preguntitas. A ver, así una que esté graciosa. Mira, mira, esta, chicos, vamos a ponerle en un aprieto. A ver. ¿Crees que el nivel de tenis de España es mejor o peor que el de otros países? ¿Cuál es? ¿Por qué? Ah, pues justamente yo creo que el nivel de España está muy bien. Yo creo que está bastante alto el nivel de España en cuanto a tenis. Vamos, de los mejores. Incluso, incluso, me atrevería a decir a pistas. O sea, en plan, el nivel de pistas y tal, veo que vienen muchísimos jugadores aquí a jugar. Y creo que el nivel y a entrenarse, o sea, es que de verdad que, o sea, no es porque sea yo de aquí, simplemente es que veo que en España hay muchos jugadores que son buenos, que hay mucho nivel. incluso cuando estoy haciendo la investigación de los rankings y en qué países se iba la gente o qué países evitaba para el tema de futuros y seguir avanzando, España se va, pero Barcelona es un sitio bastante, o sea, que la gente intenta evitar porque hay mucho nivel. Te hablo de futuros, ¿eh? Pero en general creo que, creo que en general España es un país donde hay bastante nivel y en otros países también, pero creo que España no va mal de nivel precisamente. Y la pregunta, ¿cómo era más? ¿Dónde crees que hay más nivel? O sea, si piensas en qué países hay más nivel, España es uno de ellos los que hay. O sea, si el nivel de tenis de España es mejor o peor que el de otros países. Y es que sí. Sí, y también, y te diría que en cuanto a femenino, igual me estoy pillando los dedos, pero Rusia también tiene bastantes jugadoras que, pero bueno, hay muchas que también me gustan y no son precisamente de Rusia. Pero bueno, creo que España tiene muy buen nivel de tenis y por eso hay muchas academias donde la gente viene aquí a formarse, ya sea la de Alcaraz como hay muchas, muchas aquí. La de Ferrero también está por aquí, en España, ¿no? La de... Hay muchas. Hay muchas, la verdad. Una pregunta que es maravillosa que va a responder la pregunta que muchas personas se han hecho en... sobre todo cuando empiezan a jugar al tenis. Hay un chico que se llama Relojes y Reparaciones, es un nombre muy apropiado que pone Sara, ¿qué me recomiendas para un chico de 16 años que recién empieza a jugar? La Clash de 260 gramos, la roja, o la Wilson V4, la azul. La ultra. La ultra. Sí, la ultra, sí. Para empezar, para empezar. Gracias, desde Buenos Aires. Para empezar. Sí, para empezar. Acaba de empezar la Clash o la ultra, que es la gran pregunta del millón. A empezar. Clash, ultra, papá, mamá. Dice la edad de la persona. 16. Años. Sí. Ah, este chico está tope de power. La ultra. Vale, hay todo potencia. Sí, ¿sabes por qué le daría la ultra? Porque tiene 16 años. Creo que le va a venir un poco mejor la ultra que la Clash. Porque la Clash está en medio de... Ah, no sé que sea la Clash Pro, pero claro, me has dicho la de 260, ¿me has dicho? La Clash, la normal. Yo también le diría algo. La ultra, ¿no? Porque le puede dar un plus de... Le puede ayudar bastante más. Y es joven, exacto. No tiene ningún problema de brazo, no necesita... De momento no necesita una raqueta. Si es entre esas dos, si no te diría otra. Pero si es entre esas dos, la ultra. Yo optaría por otra. Vale, ¿qué más? A ver. Celia Santos Gallego te pregunta ¿cuál crees que va a ser el próximo Big Three? Bueno, aquí tienes que tirarte una de Nostradamus. Vale, a ver. El próximo Big Three. Bueno, Carlos Alcaraz. Ay, estoy dudando. Igual es que me gusta pero es igual estoy condicionado porque me gusta mucho cuando le veo jugar pero Casper Ruth. Ajá, ¿te gusta Casper? Igual igual estoy condicionada por el tema de que de que me gusta jugar. ¿Sabes? Sí. O sea, que me gusta mucho verlo jugar y por eso de alguna forma bueno, creo que puede además le dio mucho no, a mí me gusta Casper Ruth creo que puede ser uno de los tres y luego hicimos un vídeo sobre él hace poco bueno, no hicimos un vídeo sobre él, hicimos un vídeo de cómo funciona el ranking y podría ser Yannick Sinner el tercero pero igual o sea, en plan ¿tú cuáles dirías? Muy bien hombre, a mí realmente has dicho dos que me apasiona ver o sea, desde que vi ese partido que no sé fue en cuartos en este final creo que fue en cuartos de Sinner contra Alcaraz me pareció una maravilla es más he visto el partido en tres ocasiones he chupado las cuatro horas y pico tres veces Sí, 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 yo también yo también yo también hice eso y la otra persona pues no, el Casper Ruth puede ser muy bueno está número dos jugador muy completo a mí me gustó mucho Sí, por eso por eso Acá voy a hacerte aquí una pregunta muy curiosa que además sonrío porque a ver si la veo sonrío aquí muy bien Pablo Carrasco en China pregunta Sara, ¿qué opinión te parece la Yonex V Core Pro? No, es que a ver esta raqueta aún no la he probado recientemente recientemente recibimos una que todos lo sabéis porque lo pusimos en comunidad y en Instagram y la verdad que no he tenido la oportunidad de probarla aún porque muchas cosas han sucedido en estas dos últimas semanas que se me ha complicado un poco todo y realmente no he tenido la oportunidad de probarla y eso que me corro por dentro porque tengo muchas ganas de salir a la pista y jugar con ella pero no la he probado aún espero la semana que viene que ya se relajará todo un poco la poder probar y veremos una pedazo de review que ya os adelanto que será a mediados de enero esto no sé si lo puedo decir pero a mediados de enero saldrá la review ¿vale? así que guay si no se intentará para que salga exacto porque las navidades son muy complicadas y las reuniones familiares nos tornen exacto vale espera yo tengo una que tengo aquí Ángel Viso ¿cuál es vuestro golpe favorito? vale y y el que se os da mejor vale yo creo que mi golpe favorito mi golpe favorito ojo lo que voy a decir es el revés mi golpe favorito el que se me da mejor yo creo que la derecha y dentro de la derecha te puedo decir que la derecha invertida no sé por qué pero me encanta o sea en plan se me da un poquito mejor y se me da un poco peor la derecha abierta hacia la derecha es como que ahí la pata se me queda descolgada a mí el golpe que más el golpe que más me gusta es el revés a una mano ok y el el que mejor se me da es la es el traesio porque le he practicado más ok vale eh me gusta mucho la red me pone la piel de galleta digo me darán un bolajo no me darán un bolajo vale eh has probado has probado usar powerpads powerpads son los plomos no que son powerpads nunca lo había oído ese concepto a ver espera un segundo voy a buscar powerpads a ver si va a ser como la otra vez que nos trolearon yo creo que son los los ah no pensaba que eran los plomos pero a ver powerpads powerpads madre mía pues creo que nunca he escuchado este concepto nos enseñáis cosas y eso es maravilloso que es esto powerpads la madre que me trajo a ver a ver aceptar vale esto he visto que son pero esto para para donde se pone esto a ver chat alguien sabe que son powerpads y para que se usan soy muy noob en esto eh me siento también powerpads creo que sí que son plomos es que aquí me sale una foto de un powerpads pero a ver en wilson sale sale una cosa muy rara gear review a ver yo creo que son plomos a ver ves es otra forma de agregar peso a la raqueta vale gracias benjamín eh he intentado plomar raquetas sí he intentado plomar raqueta creo que vale la pena creo que vale la pena si lo hace alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo y siempre y cuando eh lo vayas incrementando vayas poniendo muy poquito gramaje en esa raqueta y pruebes una sesión larga con ese pequeño gramaje y si la sientes cómoda llegues a añadir un poquito más y yo lo hice en una raqueta para ponerse se lo puse en la cabeza arriba en la punta eh si fueron cinco al final acabé poniendo o dos y medio no me acuerdo pero recuerdo que luego lo quité para lo hice para para probar simplemente y creo que está bien si sabes o sea si la persona que te lo pone te lo pone a conciencia sabe perfectamente lo que está haciendo y tú lo incrementas de muy poco a poco y hasta haces una sesión larga con ello porque si no si lo haces de golpe o eh lo pones y juegas un rato y dices ah sí me va bien y ya lo dejas y luego haces una sesión larga de no sé un entreno de una hora y media dos horas un partido con eso igual te puedes hacer daño en el brazo porque estás desconfigurando un poco lo que viene siendo la raqueta lo que sí que es cierto que mucha gente imagínate en mi caso ¿no? al principio tenía una una prostat de dos noventa imagínate que yo quiero aumentarle el peso a esa raqueta a trescientos gramos ¿vale? le quiero poner diez gramos más ¿dónde se los pongo? pues es importante que te aconseje alguien de cómo colocar ese peso correctamente para que tú tengas el efecto que quieres realmente y la raqueta esté bien equilibrada y luego no te haga daño en tu brazo entonces ¿está bien ponerle plomo y peso? sí está bien ¿por qué no? ahora ahora siempre y cuando sea con alguien que sepa lo que está haciendo y no incrementarlo o no hacerlo de forma muy dramática o drástica porque puede ser perjudicial de hecho tenemos un vídeo donde hablamos de esto donde mucha gente experta te dice que no lo hagas y hay algunos jugadores profesionales que te dicen bueno yo lo he hecho pero con la ayuda de alguien eso es importante vale siguiente pregunta pues hay una escala que se llama Catalina Labbe o la B que pone la raqueta Fiora Aero del 2023 de Nadal de 2023 me das tu opinión le estaba pensando que no tenemos la del 2023 pero tenemos un vídeo de la del 2022 bueno es que la Fiora Aero 2023 sí vale no tenemos una review de ella pero es un poquito más pesada que la que hicimos 290 Pure Aero 2023 espera hay algo que no me cuadra Pure Aero 2023 de Nadal de 290 gramos espérate no me cuadra ¿eso de qué es? Pure Aero 2023 es que juraría que la de Nadal la de Nadal no es 290 eso es lo que no me cuadra porque la de Nadal 300 300 pero la del año pasado al menos era 300 este año pero bueno supongo que dirás la Pure Aero de 290 en general vamos a suponer que es eso la gama Pure Aero pero con el peso de 290 para mí es una raqueta que te da una buena salida de bola y te da muy buenos efectos si eres una persona que juegas bien de fondo de pista te gusta alistar la bola tanto para ser agresivo como defensivo ambas para alistar la bola te viene genial y tiene una buena salida de bola así que es eso el control en cuanto a precisión a ser como un cañón siempre hago esa comparativa en las reviews cuando tú disparas esto es más como un foco así y tú lo que haces es para tener control y que la bola no se vaya fuera lo que haces es ponerle efecto y por eso es tan buena haciendo efectos tanto el cortado como el liftado en cambio raquetas más orientadas al control a la precisión igual pues eso son mucho más precisas puedes mandarla ahí exactamente donde tú quieras y en cambio la pure aero es un target más grande y lo que hace que la bola entre dentro de la pista es que tú le pongas un buen efecto si no si no le pones efecto en golpes planos depende de cómo se va fuera pero bueno ahí está que tú liftes ahí la bola con un buen golpe para que acabe entrando ¿qué más? herrero ¿sabes encordar raquetas? ¿es difícil? vale encordar raquetas podría decir que a ver ¿has encordado alguna? sí he encordado en el vídeo porque para hacer los vídeos muchas veces aprendo a hacer muchas cosas porque por ejemplo encordar raquetas nunca había encordado raquetas siempre las había llevado a encordar y para hacer el vídeo del encordado pues dije pues voy a aprender a encordar y aprendí a encordar difícil no es lo que pasa que al principio pues vas un poco más lenta porque tienes que hacer cuerdas y cuerda no cuerdas y cuerda no y a veces sin querer se te pueden pasar dos cuerdas y en cambio ellos lo hacen súper rápido yo estuve viendo cómo encordaban raquetas para un torneo y es que hacen así literal el dedo les va súper rápido y la cuerda va súper rápida haciendo como la serpiente pero en sí el concepto de encordar no es complicado lo que es complicado es hacerlo rápido no descuidarte de pasar mal una raqueta o sea una cuerda por encima o dos por encima y por debajo y eso pero en sí encordar encordar no es complicado igual yo no me acordaría exactamente al principio pero no es un procedimiento complicado y más con las máquinas que hay hoy en día el otro día vi un vídeo en tiktok de unos chicos que lo están haciendo a mano igual eso es un poco más complicado para saber exactamente la tensión pero hoy en día con las máquinas es bastante más fácil vale yo intento ir más o menos rápido pero con calma para que podamos responder la máxima cantidad de preguntas muy bien marca de pelotas que son las mejores en mi opinión tenemos un vídeo hablando de pelotas bueno es que hay muchísimas pelotas fue la con la slingerback con la que hicimos todo un estudio de tipos no es otro vídeo hay otro vídeo que es qué tipo de pelota escojo porque hay pelotas pues para extra duty no 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 es otro vídeo otro vídeo hay otro vídeo al principio del canal con la trinity creo que lo que hicimos fue hicimos un estudio con la trinity con la dunlop con la wilson con con la bávola de ronan garros de más o menos que como votaban las pelotas como actuaban según pasaba el tiempo por lo cual te recomiendo es que no me acuerdo quién es la persona que lo ha dicho te recomiendo que te veas mucho este vídeo de la trinity porque ahí vas a ver cómo interactúan cada uno del tipo de pelotas y verás cuál te gusta a ti más a mí me gusta mucho la dunlop vale ok y yo a mí me gusta la head cs como pelota pero por ejemplo Andrés te comento el tema de por ejemplo las pelotas trinity lo que pasa con ellas es que duran mucho más vale es decir que son más duraderas lo que pasa que al principio pues el bote es bastante más alto y se sientes un poquito más dura a mí las que me gustan principalmente son las head cs y luego están las del roland garros también me gustan bastante bueno las de un log fort también las que ha dicho él por supuesto pero bueno cada uno a ver hay gustos gustos colores exacto y también depende de la superficie en la que juegues porque el recubrimiento de esa pelota hay veces que la capa es más gruesa el pelito también es más denso menos denso dependiendo también de si te interesa más un tipo u otro en función de qué tipo de superficie estés jugando de hecho tenemos un vídeo y te recomiendo que lo si estás pensando o dudando en plan qué tipo de pelota me compro en ese vídeo creo que se resuelven muchas dudas sobre los mil y un tipo de pelotas que hay en el tenis porque yo hasta ese momento tampoco sabía que había tantos tipos pero después de la investigación me di cuenta que había un montón madre mía qué más a ver por aquí tenemos a una chica que pregunta qué raqueta es mejor la bus rafa o la bus aero rafa claro hay una gran diferencia entre estas dos porque una es una raqueta de iniciación de cabeza muy grande y luego la pura aero que es la de tiempo estamos hablando de dos niveles completamente diferentes es un nivel la Carmen ¿hace cuánto tiempo que juegas? no o Carmen ¿para quién es esta raqueta? si es una raqueta para alguien que igual está o empezando o es una persona más mayor que necesita más salida de bola y demás pues depende un poco del tipo de persona que vaya a utilizar este tipo de raqueta por ejemplo la pura aero de bábolat que entiendo que es la de 300 gramos es una raqueta pues que es más difícil de manejar depende de la edad que tengas y de la complexión física porque son ya 300 gramos igual pues un niño de 15-16 años o una persona igual de por ejemplo mi abuelo con 70 años igual esa raqueta no es la mejor que le puede venir y él juega al tenis pero juega con otro tipo de raquetas ah espérate María José Vegas ha dado algo sí 2.500 CLP y voy a leer su mensaje feliz navidad por favor un saludo a mi marido Carlos Carlos un saludo muy grande que me comparte tus vídeos para verlos juntos bendiciones desde Temuco Chile feliz navidad a ti María y a tu marido Carlos y muchas gracias por ver los vídeos juntos y espero que os ayuden a mejorar o aprender más cosas sobre este increíble deporte ay que guay hay una pregunta que es muy curiosa de María Blasco espera que tú eres muy buena para responderla porque te pilla te pilla increíble dime no ¿qué diferencia hay entre la Blade y la Prostad? tú que eres has jugado tanto tiempo con la Prostad y ahora estás sin la Blade seguramente que puedes explicar súper bien a ver yo quería hacer un vídeo porque mucha gente me lo preguntó en Instagram por qué me había cambiado de Prostad a Blade pero también os tengo que decir que yo de la Prostad yo no jugué con una 3.40 en plan la de Federer Federer sino que jugué con la de 2.90 la diferencia que yo tenía en esas dos primero la Blade me da más sensaciones y la Prostad me daba más precisión ambas se puede controlar muy bien la bola pero también y uno de los motivos por los que me cambié a la Blade es que en cuanto a mí me gusta mucho sentir lo que está pasando cada vez que impacta esa bola pero además me era más fácil acelerar y mover esa raqueta aunque el peso de la Blade fueran 300 gramos yo no sé si coincidió que probé la Blade y en ese momento estaba físicamente diferente o lo que fuera pero me he quedado con ella porque para acelerarla me gusta más la sensación que tengo me es más fácil acelerarla aunque su peso estático sea mayor que la 2.90 y al final el cómputo me acabó tirando más para ahí por eso precisamente por el tema de las sensaciones y por el tema de que me era más fácil acelerarla además de que me daba hay un punto que es que no sabéis y es que la Prostaff que yo tenía tenía una cuerda menos salía más disparada la bola entonces yo hice la review de la Blade y dije ostras esta raqueta me gusta un poquito más de lo normal que hay muchas raquetas que me gustan y me gusta probar pero la Blade me dio algo dije voy a seguir jugando con ella y al final me quedé con ella principalmente por esto me era mucho más fácil moverla acelerarla y también me daba mejores sensaciones aunque mucha gente voy a ser sincero me dice que la bola igual le llega con un poco más de bueno tú 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 has recibido tú has recibido derechas y reveses míos que dicen que cuando probé la Pure Aero la bola llegaba con un poco más de ¿eh? más viva más viva eso o sea más eso más viva entonces bueno igualmente para mí lo que prima muchas veces es la sensación que tú tienes al impactar esa bola pero bueno esa es mi mi apreciación muy bien a ver tienes aquí un comentario interesante que se pueden empalmar con dos de Alejandro González espera un segundo Dudo un momento relojes y reparaciones que creo que hemos respondido una pregunta ha donado 1,99 dólares o US dollars ¿vale? muchas gracias te deseo una feliz navidad y que sigas dándole duro al tenis que hay que que este año 2023 se vienen cosas muy chulas en cuanto al tenis fantástico vale ¿qué más decías? perdona Dudu que te corté coméntame no pues nada Alejandro González te ha puesto un comentario que es interesante que se puede un poco conectar con otro comentario de Herrero que tienen que ver son similares pone hola ¿qué ejercicios hacer antes de jugar y cuánto tiempo debo tomarme con esos ejercicios? vale y luego Herrero te pregunta por entrenamiento en gimnasio entonces creo que podrías responder enlazando un poquito ambas cosas vale son diferentes vale una cosa es entrenamiento en gimnasio para fortalecer y mejorar tu condición física para luego pues que se vea repercutida en el tenis o si tienes alguna debilidad o punto débil de tus articulaciones de tu en plan complexión física pues mejorarlo en entreno físico en un gimnasio y luego también está el tema del calentamiento tenemos un vídeo del calentamiento que os lo podéis mirar pero yo normalmente recomiendo que sean entre 10 y 15 minutos se puede llegar hasta 20 pero 10-15 minutos para un entreno o sea un calentamiento básico principalmente movilidad vale en el vídeo detallo muchos ejercicios pero sobre todo ejercicios de gomas vale para los hombros los rotadores de los hombros las muñecas también va muy bien hacer ejercicios normalmente se coge la goma vale si tuvieron la goma pero es como un ejercicio si la anclas a un sitio la goma y el extremo lo vas llevando hacia delante de esta forma vas mirando los rotadores los vas esa articulación se va movilizando luego también la goma la puedes pasar por delante por detrás tirar hacia delante a la altura del pecho la de esto y luego también de un lado al otro con la goma estoy así porque la idea es que la goma va entre mis manos luego así también luego ejercicios de pies pues tienes las zancadas hacia delante luego también hay por ejemplo coges la línea de referencia del fondo y haces adelante atrás así como pasitos y así puedes ir haciéndolo de hecho mira a ver si ah bueno no si tenemos vídeo lo iba a poner en pantalla pero creo que se me va a descuajaringar todo el set que tengo y quiero no tocar nada pero hay muchos ejercicios así como los que te estoy diciendo y luego también incluso si tienes un amigo pues él te puede tirar una bola para empezar a calentar ese tipo de reactividad y de sprint y que haya más movimiento de las piernas pues por ejemplo que te tire una derecha y luego te diga os ponéis dos conitos y te diga derecha o al revés y te diga derecha entonces tú te has que ir a la derecha y luego te tira otra bola entonces de esta forma ya vais trabajando esa reactividad y esa explosividad para ya entrar en la pista un poquito más predispuestos pero es eso muñecas hombros sobre todo luego también giros del torso para la cintura y la cadera y luego las zancadas incluso zancada con el desplazamiento del tronco hacia un lado y zancada con el desplazamiento del tronco hacia el otro igual aquí no se me ve nada pero la idea es esa de hecho en el vídeo lo podéis ver muchísimo mejor pero es eso 10-15 minutos y luego también correr algún par de vueltas también podéis hacer incluso os mantenéis a un pie me acuerdo y tocas el suelo y luego levantas el otro pie y con un pie en el suelo tocas con la otra mano también para el equilibrio porque hay algo muy importante en el tenis que tienes que tener un buen equilibrio una buena coordinación una buena reactividad son cositas importantes que se pueden usar en el calentamiento y luego como entreno físico en el gimnasio eso es muy completo y daría para hablar un montón yo te recomiendo que mires dos de los vídeos que tenemos uno es de resistencia incluso tres de resistencia de fuerza también tenemos varios ejercicios de fuerza de resistencia y uno el último que es de transferencia de peso para impactar esa bola que eso es súper importante utilizar el peso todo lo que nosotros podemos generar para transferir a esa pelota y que nuestra bola salga con más velocidad ese vídeo también creo que es muy interesante que va sobre transferencias de peso y cómo mejorar también la velocidad con la que sale tu bola a partir de ejercicios que tú haces en el gimnasio muy importante más cositas madre mía ¿qué más preguntas tenemos por aquí? mira Jimmy Cunjiga nos habla de Sara opinión más amplia de la Wilson Shift ¿es parecida a la clase en sensaciones? ¿cuánto tiempo la usaste? ¿aquí están intentando sacarnos información antes de tiempo o trampos? no si ya tenemos la review de la la review de la Shift la tenemos en la review de la Shift la tenemos en lo diré en Instagram narices está en un real ahí para que lo veáis ah sí 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 exacto entonces la Shift para mí para mi gusto me pareció una raqueta más que parecida a la Clash diría que se parece a la Head Speed MP no sé si la habéis probado pero me recuerda mucho más a esa raqueta una raqueta que tiene una buena te da una buena salida de bola te da una buena salida de bola puedes hacer efectos también el marco lo vi bastante grueso entiendo que por eso te da cierta potencia y cierta salida de bola también se acelera bastante rápido por lo que también puedes hacer buenos efectos pero tiene consigues muy buena velocidad de bola y se acelera muy rápido y al final una cosa que me pareció interesante que para el marco que tenía pues a mí al brazo no me dolió también os tengo que decir que a mí no me no tengo un problema de brazo pero me pareció bastante cómoda en ese aspecto en ese aspecto pero vamos que la review o mis es un poco lo que ya he comentado pero la review la podéis ver en la story de la Wilson Shift que tenemos en Instagram en los Reels ahí tenemos la review o las notas más de esto de esta raqueta pero en principio viene a ser eso nuestro compañero Carlos Carlos Vallejos este chico Carlos primero feliz navidad muchas gracias por la aportación voy a leer el mensaje espero que pases una muy feliz navidad ojalá el 2023 sea de mucho éxito y de cosas buenas para ustedes y para el canal a seguir creciendo saludos crack Carlos muchísimas gracias la verdad que Carlos lleva con nosotros desde hace muchísimo muchísimo tiempo de hecho cuando creamos Patreon él estuvo también ahí siendo miembro de Patreon te agradezco muchísimo la aportación te agradezco muchísimo el apoyo porque para para mí y para nosotros supone una gran ayuda y la verdad que conocer y ver gente desde hace mucho tiempo que sigue con nosotros para mí es algo muy especial y supongo que para Dudu también porque al final conectas y es como que sin conocerte te conozco un poquito más porque comentas un montón en los vídeos y la verdad que lo agradezco un montón Carlos de verdad te deseo feliz navidad también te deseo un muy buen año 2023 espera 23 24 en qué año estamos en el 2022 2023 no estamos en el 22 no me trolees que le deseas un feliz 2023 exacto te deseo un feliz 2023 para ti y para toda tu familia muchísimas gracias Carlos de verdad se agradece un montón más cositas hay una cosa aquí bueno dale tú si quieres me ha guardado luego una pregunta que vale mira hay una hay una raqueta iba a decir hay una pregunta muy interesante y es que Max dice ¿crees que las raquetas de Prince pueden competir con las marcas más populares de ahora? yo tengo mi propia opinión y te la voy a decir igual mucha gente no está de acuerdo pero yo te voy a decir mi propia opinión yo creo que hay raquetas muy buenas en el mercado Prince creo que en su época tenía buenas raquetas y creo que ahora puede tener muy buenas raquetas ¿cuál es el problema? creo que hay X marcas que están liderando el mercado porque invierten en marketing e invierten en jugadores ¿vale? y en cambio otras marcas igual no le dan tanta importancia por ejemplo marcas como Solinco marcas como Dunlop marcas como Prince no invierten tanto dinero en marketing ni en jugadores y demás mira Artengo mismo tiene raquetas muy buenas te digo Artengo porque por ejemplo Prince no he probado y Dunlop tampoco pero si he probado Artengo y te puedo decir que la calidad de Artengo que es marca Decathlon lo ha hecho o sea lo está haciendo genial o sea los materiales son muy buenos están al nivel de una raqueta como grandes marcas Bavolat y demás que sí que por ejemplo Wilson o Bavolat o Head pueden tener más años de carrera que por ejemplo Artengo o que pueden tener equipos de investigación muchísimo más dedicados porque están muy metidos desde hace mucho tiempo atrás en ese sector y por lo tanto dominan mucho más también es cierto pero te digo que yo probé la raqueta de Artengo y me pareció una raqueta de muy buena calidad y por lo tanto considero por lo tanto considero que Prince o Dunlop pueden tener raquetas de muy buena calidad simplemente que por H o por B no han invertido o no son no han invertido o no se han metido tanto y por lo tanto no tantos jugadores profesionales llevan esas raquetas pero muchas veces el hecho de que no las veamos en el tour no significa que sean una mala raqueta ¿vale? significa que igual pues o no se ha invertido en marketing o no se ha por alguna razón pero exacto pero que buenas raquetas yo creo que lo son y me baso en decir esto porque yo he probado raquetas que igual no son tan populares por ejemplo Solinco la raqueta de Solinco me pareció una raqueta buena a nivel de otras raquetas exacto a nivel de raquetas populares y pues bueno pues no son tan populares ¿por qué? pues igual porque no tienen tanto tanta inversión en marketing que otras claro no tienen tantas reconocidas pues curiosamente una de las preguntas que te iba a hacer antes iba justo relacionado con Artengo porque David MZ18 ha preguntado si que qué opina de la raqueta que usa Casartina creo que se dice y Monfield porque están jugando con Artengo sí las TR960 creo que son creo creo si no me equivoco sí exacto están jugando con Artengo a nivel profesional y están jugando perfectamente ¿no? y la respuesta que acabas de dar sin querer ya he respondido a otra persona más cual es maravilloso tienes ese don respondes bueno está bien es porque tengo el don de enrollarme demasiado intento no enrollarme mucho porque si no pero sí es eso yo creo que que también puntualizo hay marcas que llevan muchos años en investigación y por lo tanto la carrera que ya llevan avanzado y el equipo que tienen para investigar para desarrollar tecnologías y tal es mucho más desarrollado pero no quita que hayan marcas que tengan una muy buena muy buenas raquetas vale seguimos vale por aquí hay una pregunta que me ha sido muy graciosa es para ti ¿cuál es la mejor raqueta? te lo han puesto fácil esta bueno a ver pero es que esto yo creo que hay muy buenas raquetas en general pero para mí la raqueta que según como juego yo y según las que he podido probar hasta ahora a mí me parece muy buena es que hay muchas muy buenas raquetas de verdad o sea es que he probado muy buenas raquetas de Babolat he probado muy buenas raquetas de Wilson he probado pero para mí porque es la cola que juego pues es la Blade la Blade la Blade nueva la antigua la probé porque me la dejaron para compararla con la nueva y sinceramente ha habido un cambio en las sensaciones y en cómo se siente la antigua se sentía más rígida esta se siente mucho mejor y por eso en parte si si no hubiese cambiado o no se hubiese actualizado esa Blade igual no estaría con la Blade eso es importante hay una pregunta muy interesante que seguramente a todos los que juegan y entrenan que lo ha hecho Alejandro González y creo que les puede ayudar que es cómo mantenerse mentalmente fuerte durante todo el partido te recuerdo que una vez hiciste un vídeo sobre en el canal sobre la mente hiciste otro vídeo sobre las manías que tiene que el jugador para resetearse entonces ahí seguro que tú puedes explicar mejor un poquito cómo enfocar todo esto a ver es muy complicado ¿vale? te voy a decir no es fácil no es algo fácil porque es verdad mucha gente veo 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 muchas en plan veo veo vídeos veo personas de mi alrededor que me dicen pero no tienes que pensar esto tienes que pensar que tú puedes o tienes que pensar que no ponerte expectativas sí pero no es fácil no vale entonces sí es cierto la idea o lo importante es muchas veces nos bloqueamos ante un partido por expectativas porque no queremos perder o porque se supone que somos mejores y no deberíamos de perder o porque está ahí nuestra madre y nuestra padre y no queremos defraudarle o incluso porque a veces tenemos traumas de la infancia que hacen que en situaciones competitivas de partidos y tal pues afloren ciertos sentimientos que nos hagan sentir que si no ganamos o que estamos perdiendo pues somos unos perdedores somos unos fracasados lo que sea o incluso pues que te pones muy nervioso la situación te supera y pues que el brazo no te tira y entonces claro es una rueda es un pez que se muerde la cola ¿no? en plan me pongo nerviosa el brazo no me tira la estoy fallando no lo estoy jugando bien empiezo a tirar moquitos que le llamo yo y fallo más y me gana el punto y entonces la rueda se va haciendo más grande para mí lo que más me ha funcionado es puede parecer un poco así pero son rutinas de reset no pensar en en cuánto queda o cómo vamos porque muchas veces el hecho de pensar jolín ya vamos 3-0 no he sacado no he sacado nada voy a perder ese pensamiento yo lo tenía mucho y desde que cuando dejé de pensar en eso simplemente decir yo puedo hacerlo de hecho cuando me leí el libro de Agassi una cosa que me pareció muy curiosa es que él se mandaba mensajes de tú puedes con él Agassi machácalo no sé qué en plan ese es su punto débil besa por él yo decía tú eres como Agassi tú eres como Agassi tienes que decirte que puedes y Agassi pudo tú también son cosas que evidentemente Agassi puede igual yo no pero son cosas o mensajes positivos que te tienes que decir para motivarte a ti mismo y si la fallas pues la fallas todos al final la fallamos o sea fallamos y lo importante también es que los entrenos estén muy enfocados a ponerte a ti una cierta presión por ejemplo hay un ejercicio y tampoco quiero alargar mucho más esto pero hay un ejercicio que a mí me venía muy bien o me viene muy bien y es el hecho de que por ejemplo imagínate tienes que hacer 5 series y te manda y tú estás en el revés ahí perdón tú estás en la línea del fondo y hay alguien en la volea tirándote bolas por lo tanto el tiempo de reacción que tú tienes es muy corto te va tirando bolas 6 bolas te tira y tú tienes que devolverlas las 6 la sexta bola te la tira un poco más alta y tú te acercas y la rematas con una bola corta y esa hace la séptima bola y tienes que hacer 5 series 5, 7, 8 las que tú quieras 5 ponte para empezar ¿qué pasa? que si tú haces una bola 2 bolas 3 bolas 4 bolas la fallas porque no has llegado a las 6 tienes que volver a empezar de 0 1, 2 y así de esta forma es una forma de meterte presión porque al final acabas cansado y te metes presión porque dices guay ya llevo 6 no puedo fallar pero si fallas la bola corta también tienes que volver a empezar y eso trabajar con esas presiones con esas frustraciones y ese cansancio te ayuda mucho a que luego los partidos lo puedes gestionar de una forma más fácil ¿vale? entre otras técnicas que te recomiendo que mires el vídeo porque ahí hablamos de más de una pero por ejemplo el hecho de enfocar tu entreno para que haya cierto nerviosismo y que tú ya te enfrentes a esos nervios a esa frustración y mandarte mensajes positivos sin ponerte sin intentar no ponerte expectativas e intentar no pensar en lo que va a pasar o lo que ha pasado sino en centrarte en ese punto y no hay nada perdido o sea yo no he perdido ese partido hasta que realmente me digan no se ha acabado el partido ¿vale? esto es como al día a día al momento y voy 4-0 pues voy 4-0 puedo remontar y ese es el pensamiento que tienes que tener y no me enrollo más porque hay más cositas pero en el vídeo se explican mucho más y más o menos es un concepto más así general que puede ser un buen mensaje por aquí nos hacen una pregunta Jimmy soy llegando nos pregunta a ti y a mí nos pregunta si tuvieran que elegir una sola raqueta para jugar por el resto de tu vida ¿cuál sería? pero no puedes elegir no podemos elegir ni la Prostad ni la Blade Amiga Amiga lo tengo clarísimo ah sí ¿con cuál jugarías? yo creo que le he respondido antes ¿no? más o menos no sé yo más o menos yo no sé con qué jugaría si no fuese con ninguna de las que jugar a ver también por las que he probado como no he probado Yonex descarto Yonex que igual podría ser una pero te diría estaría entre la Bubble at Pure Aero lo siento o la la que me gustó mucho también me gustó mucho la bueno no entre la Bubble at Pure Aero y la Strike vale interesante pero claro yo no he probado la Gravity ni la Prestige de Head no las he probado estas solo he probado la Speed pero bueno entre la Strike entre la Strike y la Pure Aero pero creo que por el tema del efecto listado y tal si tuviera que cambiar igual me iría porque me habéis dicho muchos que la bola os llega con mucha más con mucho más flow que digamos nos llega con más peso y eso quieras que no pues si a más peso nos llega más incómodo es devolverte la cómoda para nosotros entonces nos puteas un poco más digamos yo probablemente jugaría con con la Clash V2 Pro pero la versión Pro que sea un poco más específica un poco más de peso la Clash si con la V2 pero con la Pro con la que tiene un poco más de peso creo que tenía 60 de resistencia pero para entrenar o para jugar partidos para todo porque ya soy viejo leche hay que esconder la realidad yo ya si tuviese 25 años o 30 años pues de cabeza te diría con la Yonex sube con de 330 y pegaríamos opciones como panes perdón por la palabra pero como me estoy haciendo viejo pues probablemente ahora viene la pregunta lo sabes que la gente va a preguntar ¿cuántos años tienes? pues 22 obviamente la pregunta es fácil madre mía 22 mira hay alguno más también ¿cuánto? ah no tiene 22 años ya lo revelo que no los tiene los 22 los 22 los tiene por dos nada la otra casi 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 vale a ver eh dale dale Carmen preguntaba por el libro de Agassi he visto ¿verdad? no si si perdona genial sois increíbles eh me encantáis me encantáis un montón porque ayudáis un montón vale ¿qué más? pues mira una que te han puesto por aquí ¿qué opinas de entrenar y jugar partidos con raquetas distintas? no 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 muy mal o sea ¿cómo? no 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 o sea no 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 mira os explico una cosa ¿vale? que lo dije en el vídeo de la raqueta más pequeña del mundo cuando a mí me mandan o sea vamos probando porque me manda tenis warehouse me manda raquetitas las vamos probando las vamos devolviendo y me van llegando otras vale a mí cuando me tiene que llegar una raqueta y tengo que probarla hay una parte de mí que dice no porque porque tengo que dejar de entrenar con esa raqueta y ponerme a entrenar y a jugar con la otra y es un cambio o sea hay muchas raquetas que soy sincera he empezado y he dicho pero esta raqueta que que narices es ah la odio ¿vale? he empezado así el primer día porque era como claro yo estaba acostumbrada estoy acostumbrada a jugar con la blade y eso me da unas sensaciones y una precisión y juego de una forma y se balancea de una forma es que es un concepto y luego me mandan una me mandan otra pues que igual la cabeza es de 100 ya no es 98 pesa igual 15 gramos más todo eso afecta un montón a como tú preparas hay muchas veces que como eran más pesadas y el swing weight es más alto ¿qué pasa? que me cuesta más acelerarla y voy tarde impacto tarde entonces tengo que acomodarme entonces respondiendo a la pregunta de jugar y entrenar con raquetas diferentes no no o sea no no jugar y entrenar siempre con la misma raqueta y contra menos cambios podáis hacerle a esa raqueta y más os acostumbráis a jugar muchísimo mejor y yo decía eso porque yo muchas veces cojo después de haber probado una raqueta cojo el tenis pointer que lo habéis visto que es la cabeza la raqueta está súper chiquitita para volverme a centrar y a reconectar con mi tenis y luego ya coger la raqueta pues con la que yo juego pero muchas veces me pasa eso que me descuajaringa sí lo siento me inverto es una palabra mía se me descuajaringa un poco el tema porque es como vengo de una tengo que ir a otra y cuando acabo de probar una al principio no me gusta y luego ya pasa una semana pasa la segunda semana y digo me empieza me empieza a gustar y entonces es cuando ahí puedo hacer bien la review porque empiezo a sentir cosas que al principio no podía sentir porque vengo de otra raqueta y luego ya cuando vuelvo a la mía es como bueno vamos a intentar reenfocar así que la respuesta es no no se juega y entrena con diferentes raquetas se juega con la misma y se entrena con la misma fantástico hay mira hay un chico que dice David dice yo tuve que pasar por 10 raquetas hasta llegar a mi artengo y con esa me quedo no la acabo de ir por ninguna es eso o sea que evidentemente si no has encontrado aún la tuya pues puedes ir probando pero también os digo que la fase de prueba tiene que ser más de una semana porque es que es una raqueta para probarla y luego probarla en un entreno os digo no tiene nada que ver que probarla en un partido hay raquetas que son muy buenas para entrenar que te van muy bien para entrenar pero luego la sacas a jugar y no das porque hay veces que el entreno pues igual es un tipo de entreno más tranquilito tal y puedes manejarla bien y tal pero cuando te pones a jugar y te estás moviendo de lado a lado y tienes que manejar la raqueta arriba y abajo te viene con mucho peso y tú por eso que hay veces que hay raquetas que van muy bien para entrenar y hay otras que van muy bien para jugar pero tienes que usar la misma para los dos y acostumbrarte bueno según la que tú escojas claro vale muy bien muy bien mira aquí Alejandra te hace una pregunta interesante sí que es cómo evitar lesiones de hombro y de muñeca ¿cómo evitar? bueno a ver yo creo que para evitar lesiones para evitar lesiones primero lo que hay que hacer es calentar lo que hemos dicho a un chico le estuve explicando un poco la rutina de calentamiento de esos 10 minutos una de las cosas era movilizar el hombro y la muñeca movilizarlos ya sea con movimientos o con las gomas ¿vale? hacia atrás entonces es muy importante movilizar esas articulaciones antes de jugarlas para que no se hagan daño pero también lo puedes evitar haciendo una condición física extra aparte del tenis para fortalecer todas esas articulaciones y músculos para que estén más fuertes y no se vean tan resentidos que a ver que hay cosas que al final pues a veces que la gente se lesiona la muñeca también por una mala técnica por ejemplo justamente en el vídeo que vamos a sacar en breves hay una cosa del saque que es que la muñeca muchas veces para en vez de pronar muchos lo que hacen es así con la muñeca hacen así para el plano para el liftado ¿sabes? hacen como cosas con la muñeca entonces hay cosas que te va muy bien usar la muñequita pero hay otras que tienes que no doblarla porque esto puede generar una lesión parece como un pollo ¿no? así sí la verdad es que cualquiera persona que vea el vídeo sin sonido va a decir ¿qué haces con mujer? en fin a ver hay una pregunta para una señora que igual le puedes comentar un poco la anécdota del chico con el que entrenabas alguna vez en verano el de la beca dice además de España ¿qué otro país crees que un joven puede prepararse para ser profesional Estados Unidos Francia? vale los chicos donde tienen becas de tenis y se han ido fuera de España ha sido América sí señor o sea más que Francia pero pero realmente a ver hay hay pero Estados Unidos yo creo que podría ser mejor que Francia pero pero simplemente Carmen porque tengo a tres conocidos que están allí formándose vale y también también sí Estados Unidos creo que puedes tener un poco más oportunidades también muy muy buenas academias y bastante conocidas espera un segundo hay algunas preguntas que estaban en Instagram que me gustaría también responderlas por el tema de que bueno han hecho la pregunta ¿sabes? déjame un momento son son algunas hay una que era de hype on the rock que decía cómo se mejoraba el saque esta no la voy a contestar por una sencilla razón y es que el próximo vídeo va de un saque muy especial que me habéis pedido mucho y me gustaría que vierais ese vídeo pero una de las cosas una de las cosas que hacen que mejoren mucho el saque y os lo digo por experiencia es que te lances bien la bola que puede parecer muy banal pero lanzarte bien la bola es una de las cosas que que si el resto lo haces bien el lanzarte la bola mejora tu consistencia un montón luego también hay otros aspectos ¿vale? que sí pero en muchos casos es el tema de que no se lanzan bien la bola en el punto correcto para que puedan impactar para que todo lo demás salga natural salga y puedan impactar bien a la bola el lanzamiento parece una tontería pero es algo que mucha gente falla y por eso no les sale el saque hay otras pero esas otras tenemos un vídeo y me estoy reservando porque el siguiente vídeo el próximo vídeo va de un saque así que esa me la reservo vale me preguntan ¿derecha de next gen o derecha moderna? ahora volvemos al chat de aquí sinceramente a mí prefiero la moderna que la de la next gen porque el brazo creo que sufre un poco menos en general igual puede sacar un poco más de potencia en la de la next gen pero pero visualmente y en cuanto a a que no te lesiones tanto creo que la moderna me gusta un poco más personalmente pero veo a mucha gente o muchos niños que están haciendo la de la next gen pero a mí personalmente me gusta la moderna y si pudiera escoger la de Alcaraz que es una mezcla entre la de la next gen y la moderna esa me gusta mucho y esa es la que estoy intentando a veces copiar pero es como ha cogido lo mejor de cada una sí porque bastante bueno porque aprovecha la potencia del latigazo de la next gen pero no es tan lesiva como la de la next gen y es más hacia la moderna así que te diría que si tuviera que escoger entre las dos moderna derecha moderna pero si pudiera si pudiera mezclarla sería la mezcla que ha hecho Alcaraz que por cierto tenemos un vídeo analizando su derecha tenemos vídeos tenemos un montón de vídeos ahora que me doy cuenta wow en el canal 110 vídeos tienes ahí información de tenis para para aburrirse que más posibilidades que más cosas te preguntan no sé si tienes alguna cosita más que comentar sí, espera te digo alguna más dale caña ahí tal vez que se han comentado por ahí vale hay una hay una pregunta que de hecho yo me había preparado esta pregunta con algunas diapositivas pero yo no sé si lo dejo en el chat que están aquí viéndolo vale porque yo no sé si Ale Avila está aquí pero lo dejo al chat la pregunta es la siguiente podrías contar cuáles son los requisitos para elegir una raqueta patrón peso esta pregunta como me lo preguntaron por Instagram me la he preparado en cuanto a diapositiva para que sea más visual si chat si os gustaría que viéramos un poco esas diapositivas que lo digan y lo vemos si ya lo saben porque han visto un montón de vídeos de nuestras reviews y demás pues la pasamos yo creo que les va a venir muy bien porque es una información por lo que he visto en comentarios somos personas que han preguntado por creo que esas diapositivas que ahora sabrán de qué va y creo que les va a encantar van a aprender muchísimo vale pues vale vamos a poner las diapositivas y lo intentamos hacer de forma no muy larga y pesada pero lo suficiente como para que pueda ser guay vale ahí viene el masterclass majos coger todos papel y boli sacar el móvil grabarlo que esto va a ser fundamental vale vamos a empezar con la primera diapositiva vale primero para escoger una raqueta vale tenemos el primer vídeo del canal el primer vídeo del canal va de eso de cómo escoger una raqueta hay muchos factores que pueden condicionar esa decisión uno de ellos es la rigidez sale en pantalla por ahora todavía no ah vale bueno yo sigo porque en un momento vale en un momento determinado saldrá perfecto la rigidez vale la rigidez de una raqueta es cuánto esta raqueta se flexiona vale es decir que cuando tú impactas con esa bola si no se flexiona nada es decir es rígida el valor es muy alto entre 68 y 75 por ejemplo significa que cuando tú impactas la bola no se flexiona y entonces te llegan más vibraciones al brazo vale pero la bola sale con más potencia o sea que esta la primera de aquí que es rígida saldría con más potencia menos control vale y se flexiona menos por lo tanto nos pueden llegar más vibraciones a nuestro brazo importante y luego si nos vamos al extremo opuesto entre 45 y 62 es flexible ¿qué significa eso? pues significa que cuando la pelota viene la raqueta se flexa absorbe parte de la potencia que tiene esta pelota a ti no te llegan tantas vibraciones pero ¿qué pasa? que como ha absorbido parte de eso al flexarse la bola sale con menos potencia pero tiene más control ¿vale? eso es importante la rigidez de una raqueta y por lo tanto si es más flexible nos va a doler menos el brazo porque no nos llegan tantas vibraciones a nuestro brazo entonces la rigidez es algo importante a tener en cuenta sobre todo si queréis más potencia en una raqueta o menos potencia y sobre todo si tenéis problemas de brazo si tenéis problemas de brazo intentar evitar las raquetas súper rígidas ¿raquetas súper rígidas? la Wilson Ultra la de 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 la espera espera un momento que tiene que salir la la Strike no la Pure Drive la Pure Drive la la Extreme la Head Extreme también estas raquetas son más rígidas ¿qué pasa? que te dan más potencia ¿vale? este concepto creo que ha quedado claro es principalmente eso ¿alguna duda? en principio sería eso ¿os ha gustado este comienzo? vale seguimos con el siguiente venga vamos a ver el siguiente a ver papel y boli todo el mundo está haciendo ¿no? grosor del marco grosor del marco súper importante bueno importante súper importante a tener en cuenta depende de lo que estemos buscando marcos más finos de 18 a 21 milímetros son raquetas que nos van a dar muchísima precisión muchísimo control y este tipo de marcos más finos suelen ser más flexibles ¿vale? va bastante relacionado que hay veces que hacen raquetas como Clash o como otras raquetas que te cambian un poco la estructura mental de toda la vida pero en principio marcos más finos te dan más control más precisión y en cambio marcos más gruesos te dan más potencia porque suelen ser más gruesitos y suelen ser también más rígidos ¿vale? entonces marcos más gruesos suelen ser suelen no tiene por qué repito el tema Clash me descuadra o me descuajaringa un poco el esquema pero en la mayoría excepto la Clash marcos más gruesos más vibraciones al brazo más potencia menos control marcos más finos más control más flexible menos potencia correcto correcto tachán vale ya tenemos que sepa que hay alguna persona que ya lo está grabando Fernando Delgado dice dale que lo estoy grabando guay perfecto impresionante la lección se la lleva aprendidísima vale perfecto entonces tenemos esos dos conceptos ¿vale? vamos a por el tercer concepto swing weight swing weight importante el swing weight es la capacidad de una raqueta para que nos sea más fácil o más difícil moverla y también para que pues salga la bola con más potencia swing weights más altos pues un swing weight más alto implica que a mí me va a ser más difícil moverla pero que cuando yo le dé a esa pelota voy a poderle transferir a esa pelota más potencia un swing weight más bajo es más fácil de mover de acelerar en el aire pero la capacidad que yo tengo de imprimirle potencia a esa pelota no va a ser tan alta entonces el swing weight junto con el peso que ahora veremos de la raqueta es muy importante tú imagínate pongamos que una raqueta tiene un peso más alto pero un swing weight más bajo ahí está cuando vienen las las combinaciones estas raras igual te es más fácil acelerarla y el hecho de que pese un poquito más te va a dar un poco de potencia pero el swing weight la manejabilidad como es más baja me va a ser más fácil acelerarla en el aire y un swing weight más alto con un peso de raqueta muy alto va a ser una raqueta complicada de mover tienes que tener una complexión física para poder moverla por ejemplo la pro staff para mí la pro staff de Federer que tiene un swing weight alto y un peso alto hombre pues tienes que tener una cierta complexión física para poderla mover entonces ojo el swing weight sobre todo eso alto significa que la vas a poder mover de forma un poco más menos no tan fácil más difícil pero le podrás impactar con más potencia y más bajo significa que la puedo mover más fácil pero que no le voy a poder impactar o transferir tanta potencia a esa pelota vale ya tenemos tres de esas características seguimos te voy a dar una cosa que va a flipar que nos ha comentado Stig Fernández que pone en un comentario muy fan de vosotros os sigo desde Manchester y el otro día tuvo un cliente en la tienda que conocía los vídeos o sea yo con estas cosas yo me caigo de culo que fuerte wow pero Manchester en serio es una pasada si si es loco es loquísimo wow me encanta que hayan tantas nacionalidades y que y que seamos tan grandes en plan que abarquemos tanto es 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 increíble es locura que fuerte muy bien continuo con la lección vale si seguimos el swing weight ya lo hemos dicho vale flexibilidad ya lo hemos dicho patrón del cordaje esto lo voy a decir junto con la tensión que ya hemos hablado un poquito antes vale patrones abiertos en mi antigua ProStuff yo tenía 16 por 18 es un patrón abierto abierto significa que puedo hacer mejores efectos vale porque hay más distancia entre las cuerdas y también la bola va a salir con cierta salida es decir que va a tener más potencia vale patrón más abierto más efectos más potencia patrón más cerrado 18-20 muy típico de los profesionales lo habréis visto muchos 18 por 20 cerrado super control ahí no se mueve ni una cuerda super control y menos capacidad para hacer efecto es todo lo contrario al abierto vale por lo tanto patrones cerrados 18 por 20 menos potencia mucho más control más retención de bola y menos defectos y el abierto más salida de bola más efectos y luego está porque en el del medio está el 16 por 19 muchas veces este 16 por 19 se considera un patrón abierto en cabezas de tamaño 100 vale pero pero qué pasa si yo pongo un 16 por 19 en una cabeza más pequeña de 97 ahí el espacio entre las cuerdas no es tan grande por eso está como ahí en medio porque depende de la cabeza de la raqueta pues afecta un poquito vale no es tan abierto o no es tan abierto entonces es principalmente esto vale tenemos que tener en cuenta también el tamaño de la cabeza de la raqueta porque contra más no sé si tengo la diapositiva a ver un momento no este es el balance patrón de encorda vale os lo digo porque no la tengo aquí las cabezas vale la cabeza más pequeña que hace que el punto dulce si yo tengo una superficie que es así es pequeñita el punto dulce de esa raqueta va a ser más pequeñito y que significa eso pues que me va a ser mucho más difícil no va a ser tan permisiva es decir que si tengo esta superficie y el punto dulce es esto si yo la impacto por aquí probablemente la raqueta no me responda tan bien en cambio si tiene una cabeza más grande de 100 y el punto dulce por lo tanto es un poquito más grande igual si la impacto por aquí la bola de alguna forma va a entrar en el campo contrario entonces también el tamaño de la raqueta implica qué tan permisiva o qué tan fácil me va a ser a mí jugar con ella vale no es lo mismo jugar con el tenis pointer que es la raqueta esa chupera chiquita que jugar con esta raqueta de aquí vale esta raqueta de aquí vale no es lo mismo entonces esto es un elemento importante el tamaño de la cabeza de la raqueta y el patrón de 16x19 en una cabeza más grande es un poco más abierto y en una cabeza más pequeña es un poquito más cerrado pero el que es cerrado cerrado es el de 18x20 muy bien vale yo tengo 16x19 dicen vale perfecto o sea está bien el 16x19 es un cordaje que está en una cabeza 100 te permite hacer muy buenos efectos y en una cabeza 97 también o sea en plan es que está ahí entre medio y en general se considera un patrón abierto en general vale que más en una cabeza 97 16x19 es un poco más cerrado que en una cabeza 100 pero dentro del compendio general se considera un cordaje abierto que te permite hacer ese punto de efectos que también yo en la antigua tenía 16x18 en la prostat o sea en una cabeza pequeña 16x18 eso me daba pues lo que hemos dicho más abierto más efectos y más salida de bola y luego por último la tensión no tengo diapositiva pero la tensión tensiones más bajas más potencia más salida de bola tensiones más altas más retención de bola menos salida de bola y más control entonces muchas veces la gente juega con patrón de encordado cabeza de raqueta tensión del cordaje el grosor de ese marco y un poco todo y muchas veces las raquetas están orientadas con una serie de características que te permiten saber hacia dónde está enfocada esa raqueta y luego tú con el cordaje y la tensión le puedes añadir un plus una raqueta con el marco súper fino probablemente la rigidez sea más baja sea más flexible te dará mucho más control luego los patrones veremos que igual pues está en 18x20 que es más cerrado son cositas que te van denotando que esa raqueta tira hacia el control la precisión y demás y hay otras pues que tienen el marco más grueso que la cabeza es más grande todo eso denota que igual te vas hacia una raqueta más de potencia y este es un poco un resumen más o menos rápido que quería deciros y respondiendo a esta pregunta que hizo este chico que me pareció bastante interesante y que hemos ido mencionando a veces en los vídeos de reviews pero que puede ser de forma global viéndolo puede ser interesante ¿qué tal? ¿se entendió más o menos? estaba fantástico ¿se entendió? vale sí, sí has hecho una de estas estupendas vale madre mía creo que ahora te irán te irán comentando pero por aquí hay una persona que vende dos raquetas como sepáis mira la Radical MPDG no la he podido probar aún mira Alejandro falta balance Alejandro te doy un super pin muy bien gracias super atento a ver el balance aquí vale las raquetas que son más cabezonas o sea que el peso lo tienen en la cabeza de la raqueta te permiten generar un plus de potencia y también te diré que a veces son un poco más difíciles de manejar en el aire vale es decir que que para hacer la desaceleración cuestan un poquito más pero lo que ganas es que puedes impactar con más potencia tienes ese plus de potencia y en cambio las que tienen el peso más hacia el hacia el mango de la raqueta te dan menos potencia pero son más fáciles de manejar en sí y las que están equilibradas pues ni A ni B están ahí en medio entonces el balance te permite saber si te puede dar un poquito más de potencia y que tan fácil o difícil será de manejar esa raqueta ¿alguna cosa a añadir? no, no no y por eso mucha gente mucha gente lo que hace es comprarse raquetas y ponerse peso en la cabeza de la raqueta solamente en la punta o también a las 3 y a las 6 para que les pese o sea un poquito más pesada de cabeza de raqueta y que cuando cuando lancen esa raqueta al punto de impacto pues tenga mayor salida de bola esa pelota ese golpe en general y ese sería un poco el resumen mira pues por aquí me parece que ya quieren que te vayas cambiando de deporte porque Carlos Ana Balón de la Peña te dice caray en el padel que pala elijo ahí tienes un vídeo en el canal también de padel ah si es verdad hicimos un vídeo de raquetas de padel sobre qué tipo de raqueta porque también existen en las palas de padel existen para control para potencia todo esto está exactamente igual con algunos cambios porque claro son raquetas de padel pero tenemos un vídeo donde lo explico súper bien bueno creo y si tienes alguna duda puedes ir a mirarlo a ver que mira a ver alguna preguntita más ah bueno había alguna pregunta más en Instagram que ya porque otras están aquí y ya les hemos contestado luego aquí Armando dice Armando Manuel dice si se puede reparar una raqueta con pura de carbono digo pues no lo sé vale mira te explico no repares no repares nunca raquetas rotas si una raqueta está rota está rota y la tienes que tirar no se puede reparar y te lo digo con el o sea en plan yo soy de las personas que si algo se rompe o tiene un agujero yo lo coso le pongo un parche lo intento arreglar le intento dar otro uso pero las raquetas de verdad una vez está rota está rota no se repara vale sea de fibra de carbono sea de madera si está rota está rota y una vez me pasó que se escuchaban como una amiga tenía como se parecía como una parecía que sonaba como arena en la raqueta y me dijo bueno igual se puede arreglar no se puede arreglar y el problema de muchas veces de comprar raquetas de segunda mano o en algunos sitios es que reparan raquetas rotas y te las venden y repararlas o sea tenemos incluso un vídeo de esto que lo hicimos en la cuarentena realmente comprar una raqueta que está rota es comprar al pedo como dicen como dicen muchos veces Nate o el padre de Nate en plan para nada entonces es mejor que si se te rompe hay que comprar una raqueta nueva no recomiendo poner parches repararlas o los sitios que digan no no reparamos raquetas no no se repara una raqueta de verdad no vale la pena porque las sensaciones cambian la raqueta ya no es la misma aquí una una pregunta que te hace tan hecho antes que no la he visto acabo de ver ahora es Eduardo Graña te pregunta tema torneos ¿cuál es el el torneo que más te gusta si pudieras al cual asistirías cada año y si irías o si también irías algún Master 1000 también en el calendario así que te gustaría vale aguanta un momento esa pregunta porque he visto Alejandro que es el alumno más atento de todos es verdad falta hablar del peso de la raqueta tiene razón tiene razón entonces déjame mirar a ver si puedo a ver tengo aquí la diapositiva del peso no esta no es rigidez grosor swing aquí pone nos pregunta Cid Fernández si cuando os vamos a su club en Manchester ah que guay wow sería increíble si si por ahí un montón nos gustaría ir no te vamos a negar vale espera el peso raquetas más ligeras dale dale raquetas más ligeras lo que te permiten es que evidentemente las puedes manejar normalmente las raquetas más ligeras también tienen un swing weight más bajo y demás se puede manejar más rápido y lo que hacen es que no puedes como tienen menos peso tienen menos masa que estás acelerando no te saca tanta potencia vale la gente muchas veces coge raquetas más pesadas o le añaden peso a la raqueta para que les despida más generen más potencia con esa raqueta vale es principalmente eso pero que pasa que las raquetas tan pesadas o las raquetas más pesadas si tú no eres capaz de sobrellevarla puede conllevar a diferentes lesiones de brazo de codo lesiones en general para saber si una raqueta concuerda con tu peso tienes que estar más de media hora entrenando con ella y ver si realmente en esa media hora se te cansa o no se te cansa el brazo si puedes seguir entrenando moviendo bien esa raqueta es muy importante vale entonces el peso normalmente yo lo miro mucho junto con el swing weight por ejemplo en mi caso uso una blade de 305 gramos si no recuerdo mal 305 gramos y el swing weight es más bajito que en una raqueta que en una pro staff de 290 con un swing weight un pelín más alto pero a mi prefiero que el espeso sea un poquito más alto es decir 305 pero el swing weight sea un poco más bajo porque a mi me permite manejarla mejor pero es eso el peso de la raqueta tienes que poderlo manejar y a mayor peso más como mueves más masa también puedes generar mayor potencia y ese sería el tema muy bien ah si muy bien la de los torneos de que torneo te gusta más de los Grand Slams cuáles son los de los 4 torneos que hay Australia Estados Unidos Roland Garros o Wimbledon de los 4 cuál te gustaría más a mi me gustaría mucho ir a Wimbledon porque creo que es muy tradicional muy mítico y la hierba tiene que ser preciosa de ver Roland Garros es que estoy muy acostumbrada a ver tierra batida muy muy acostumbrada entre Madrid aquí y demás y no sé si es bonito pero a mi me gustaría ir a Wimbledon a verlo realmente en vivo en plan verlo todos de blanco no sé me parece muy bonito muy bonito muy tradicional muy tradicional yo también tengo ganas de ir a Wimbledon aparte es un estilo de juego que es más más dinámico tengo en cierto modo tengo un poco de ganas de ver ese tenis en lo cual prima un poco más el saque y la volea ir adelante a fecho descubierto que yo soy muy de jugar mucho me gusta mucho la volea y me gusta ver a los grandes jugadores estarle un par de pelotas y se está guay a mi me gusta eso porque me gusta esa emoción vale hay una pregunta que me gusta espera hay una pregunta que me dice a ver que se me fue vale un segundo perdón 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 a ver jolín bueno igualmente acabo de ver otra pero a eso una duda Rafael decía una duda para jugadores que pagan más planos se recomiendan cordajes más abiertos o más cerrados yo te diría que para jugadores que pegan más plano como jugar más plano implica más riesgo te diría que un cordaje cerrado normalmente los jugadores profesionales que pegan muy plano tienen cordajes de 18 por 20 vale son cordajes más cerrados que te dan un poco más de control a ese planazo con mucha potencia y muy atravesado que tú puedas pegarle es lo que considero vale y luego también había otra pregunta que decía eh 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 aaaah porque pierdo las preguntas las bloqueo y de repente salta y me salta otra sí me ha pasado también antes vale aquí Fernando decía entonces control entonces o control o potencia no se pueden tener las dos cosas exacto es decir en una hay raquetas que son de control que igual tú por la tensión del cordaje perdón hay raquetas que son de potencia que igual tú por la tensión que le pongas a ese cordaje la puede retener un poco la salida en plan imagínate una raqueta que es de cabeza 100 super gruesa y tú le pones un cordaje a una tensión muy alta igual puedes generar un poco más de control y que no te salga tan disparada la bola pero ojo que tensiones muy altas también pueden hacer que tu brazo en una raqueta tan rígida con un cordaje muy elevado igual te duele el brazo entonces sí es cierto son o de control o de potencia en teoría cuando juegas una de control es porque tú pones la potencia exacto y la potencia la pones tú tú que necesitas para controlar tu potencia necesito control para que las bolas vayan dentro o al revés tengo mucho control pero no llevan las bolas con toda la potencia que hoy me gustaría pues va a ser una raqueta de potencia para potenciar esa dificilidad que uno tiene exacto va mucho por ahí pero una raqueta que lo tenga todo es difícil exacto mira por ejemplo yo con la Pro Staff la antigua claro era una raqueta de control pero qué pasa que yo cogí un cordaje más abierto entonces ya la bola me salía un poco más me permitía hacer más efectos y luego también le puse una tensión más baja que también me permitía que le diera un punto de salida de bola entonces tú puedes jugar un poco con esas variables pero lo óptimo es suelen decantarse por uno o por otro y los jugadores profesionales en general suelen poner es mucho más control porque ellos pueden meter la potencia por ellos mismos aunque hay jugadores de circuito profesional que tienen raquetas de potencia por supuesto pero juegan con otros factores exacto pero juegan con buen efecto juegan con otros factores ellos para también controlar esa bola y no se vaya siempre fuera bueno seguimos más preguntas pues pone aquí te vi el suelo dice hasta qué punto los turdos tienen ventajas o desventajas sobre los 10 la principal ventaja que tienen es que el turdo ataca con su drive al revés que es lo que hacía Nadal a Federer atacaba con su drive al revés pero claro luego Federer también atacaba con su drive al revés entonces claro ahí tienes un poco ventaja e inconveniente bueno relativa relativa y hay una pregunta en Instagram que dice la hizo a ver Sorknavi que dice si las cuerdas se sienten diferente cuando van a romper yo no sé si se sienten diferente lo que sí siento es que hay algo en la raqueta que está pegando diferente y digo uy esto está a punto de caramelo a romperse y efectivamente al entreno siguiente se rompe es como que hay algo que sientes cuando impactas el sonido y las sensaciones pero es que yo ya os digo que voy mucho por sensaciones pero el sonido o lo que cuando salga la bola es como hay algo está pasando en el cordaje y es como muy peculiar y al final acaba rompiéndose aquí te preguntan justo Benayas Carballo diferencia entre una tensión más alta o más baja esto lo hemos respondido ya ya lo sé pero lo acabo de ver y he dicho mira vale tensiones más bajas nos dan más salida de bola y tensiones más altas nos dan más control nos dan más control de bola principalmente es eso ojo combinar una tensión muy alta en raquetas muy rígidas con marcos muy gruesos porque nos puede llegar a hacer daño en nuestro brazo y por ejemplo una raqueta de mucha potencia con un grosor de marco muy grueso y una tensión súper baja igual se convierte en un tirachinas entonces tener en cuenta esto pero sobre todo tensiones más bajas más salida de bola tensiones más altas más control y menos salida de bola muy bien pues ya prácticamente no sé si nos queda por ahí alguna preguntita más pero vamos yo ya estoy al borde de tener que marchar a la final que se hacen casi las 10 ahora ya señorita lo que bueno quédate 15 minutos más y cerramos a las 10 ¿puede ser? venga va vale gracias creo que sí como mucho si no mi mujer me ha adelanto vale broma es broma mi mujer me quiere matarla a veces yo tengo más preguntas aquí de instagram que podemos hacer para que para que las completemos mira me preguntaron si sabía que es el piclebol si me gustaría probarlo la verdad sé lo que es he visto algún vídeo y me gustaría probarlo pero yo aquí en barcelona hay pistas de piclebol pues no sé si en barcelona ha visto alguna porque en muchas lo que hacen es adaptar una pista de tenis a una de piclebol ah vale pero las palas también son diferentes ¿no? sí las palas se parece un poquito a lo que viene siendo una pala de padel pero es un poquito menos acolchada menos burresita sé que en Estados Unidos le está pegando fuertísimo supongo que aquí en el chat seguramente también hay algún otro que que conozco un poco o haya escuchado hablar sobre el piclebol ¿no? vale aquí aquí Carlos te pregunta qué hacer al sacar cuando te da el sol en la cara esta es de las tuyas ahora porque tienes tu resistencia ¿fastidiarte? aparte a ver usar una gorra viene muy bien usar una gorra una visera viene muy bien también también viene muy bien a ver hay gafas de sol lo que pasa que a mí me engorro o sea en plan no me gusta jugar con gafas de sol porque siento que no veo no veo igual de bien que con mi visión normal pero gafas de sol y un poco de fastidiarse porque es que no hay otra aprender en los entrenos a muchas mira justamente el otro día me comentaba mi entrenador que había tenido un alumno que le decía no que como el sol está de cara cámbiate de lugar o que muchas veces le decía ah pues como tengo el viento en contra cámbiame de lugar y así lo tengo a favor ¿no? eso es muy importante que los entrenos si hay unas condiciones o estáis jugando en una hora del día que hay unas condiciones es que igual pues un lado le da más el sol y vuestro entrenador está al otro decirle oye mira te cambio voy a probar yo de jugar que me venga el sol de cara porque en un partido pues no te va a quedar otra que aprender a jugar así y si aprendes a jugar si no tienes una gorra o una visera que os recomiendo que os pongáis la gorra para que podáis al menos parar algo de sol aprendáis a lidiar con esas situaciones con el viento ah no hoy no voy a entrenar porque hace viento no no entrenar con viento yo el otro día casi entreno con un pedazo de aire que generaba como torbellinos de arena tampoco os digo que vayáis a jugar en condiciones super malas pero que aprendáis a jugar en condiciones que igual no son óptimas pero que te dan ventaja cuando tú luego vayas a jugar porque muchas veces y antes hablábamos de los problemas en plan de nervios y tal muchas veces enfrentarte previamente a entrenos con esas condiciones de viento sol en la cara cosas así hacen que luego cuando vayas a un partido no estés tan incómoda ya sepas cómo lidiar con eso vale tengo el viento en contra vale pues tengo que meter más en contra tengo que meter más potencia o más salida de bola que lo tengo a favor oye pues igual tengo que liftar un poquito más esa bola porque como lo tengo a favor la bola va a ir más lejos entonces tengo que liftarla más entonces todas estas cositas se aprenden cuando entrenas si tú no aprendes a entrenar con esas condiciones luego vas a un partido y estás en plan uff que se me va afuera que está pasando está pasando que tienes el viento a favor y entonces tienes que liftar un poco más esa bola para que entre y luego también había otra pregunta si hay alguna arableces había otra que me acuerdo que me decían que la he puesto en la miniatura que me decía que cómo podía hacer esa persona para que la bola porque las bolas le iban muy cortas en la pista y necesitaba que las bolas cogieran más profundidad entonces yo una recomendación que doy en estos casos es que muchas veces la gente se le queda corta primero porque el liftado lo hacen de arriba abajo sin meter el peso en la bola sin ir hacia adelante y otros el acabado lo acaban muy rápido acaban muy rápido el golpe y no les da tiempo entonces yo os recomiendo que una vez impactéis intentar que el brazo siga extendiéndose y luego recogerlo esa extensión ese meter un poquito el peso es lo que os va a dar profundidad en la bola importante para que la bola entre bien manteneros fijos y estable mirando esa bola unos segundos y luego ya miráis para arriba porque muchas veces también se van a los lados porque levantamos la vista muy pronto para ver dónde va y cuando yo imaginaros que estoy así yo levanto y sin querer mi brazo se mueve y ahí ya me estoy desviando la dirección que yo quiero mandar esa bola entonces muy importante eso y la profundidad es eso extender un poquito más el brazo una vez hagáis el contacto extender un poquito más y meter un poco más ese peso en la bola más preguntas por aquí tienes a Alejandro que te pregunta ¿cómo alimentarse antes o durante el partido para evitar por ejemplo calambres desmayos faltas de energía pues mira Zik Fernández lo está respondiendo bastante bien plátano de Canarias isotónicas para entrenos intensos lo está haciendo bastante bien muy importante no comer proteína antes de un entreno ¿vale? hidratos de carbono antes de un entreno siempre nunca proteína os lo digo porque yo he hecho un entreno comiendo antes proteína y las he pasado bastante mal siempre me acordaré de ese entreno que dije nunca más siempre intentar hidratos y una hora y media o dos antes de ese partido o ese entreno y luego durante el entreno bebidas isotónicas como ha dicho como ha dicho Zik 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 y el plátano pues también va muy bien sí el plátano tiene mucha sucrosa el fósforo va muy bien para los calambres de las piernas entonces y sobre todo sobre todo en las bebidas isotónicas mirar que tengan la cantidad de azúcar y de mineral tenemos un vídeo sobre hablando sobre qué elementos tiene que contenir esa bebida isotónica en general todas eran bastante correctas excepto algunas muy comerciales que igual se va un poquito el azúcar y tiene más de algo que no necesitamos y menos de otro por aquí Frank Rubio pregunta ¿alguna forma de evitar lesiones en el codo? yo aquí te podría hacer una tesis doctoral sobre ello porque me he pasado siete meses con una lesión de codo mira una de ellas es técnicamente intentar golpear bien y no comer la bola preparar antes para poder impactar más o menos delante porque cuando te comes mucho la bola empieza claro si la raqueta es pesada te costa de mover te comes la bola intentas hacer mucha fuerza y demás eso se convierte al final en un problema y un poco de dolor en el codo pero cuéntanos Dudu que tú eres experto en esto pues a ver la forma en la cual yo me terminé de reventar el codo fue porque me estuve tres horas haciendo el mismo revés a una mano como si estuviese loco y obviamente pues eso generó y luego después de hacer el ejercicio no estiré ni ni intenté calmar el músculo ni le puse hielo ¿sabes? después de haber hecho algo así y entonces eso provocó que el codo se me chafase bastante y he visto que está empezándole a pasar hora que juega al padel y puede ser una razón igual en el padel como se juega mucho tiempo con una con una carrera en el cual tienes que usar mucho el tríceps entonces se utiliza mucho mucha mucha de la volea de revés de padel se agasta mucho el tríceps y el codo entonces es posible que una de dos o jueves con una pala que te peso demasiado o entonces te recomendaría utilizar algo menos de peso en esa pala de padel y con el tenis lo mismo con peso y lo que dice es golpear delante o hasta preparación bandas elásticas como es de SIC es que muchas veces las lesiones vienen porque no hay un calentamiento correcto previo antes no se ha calentado correctamente y se empieza muy de golpe muy de forma brusca y de hecho para eso está el calentamiento y luego el cuadrito que se hace yo hago unos minutos siempre de cuadrito que es como mucho toque intentar flexionar las piernas hacer el movimiento y luego también claro muchas lesiones a veces vienen a veces vienen porque pues hay una situación extrema que sucede y te lesionas eso pasa en plan vas corriendo pisas mal y te fastillas el tobillo o no usas la zapatilla correcta resbalas más de la cuenta y caes pero también viene mucho por el tema es un caso de pies y demás pero muchas veces viene por el tema de que la técnica pues no es buena del todo estamos usando raquetas igual demasiado pesadas nos estamos comiendo la bola no estamos ejecutando correctamente el movimiento y una vez tras otra tras otra tras otra durante mucho tiempo y un tiempo prolongado hace que acabe generando una lesión insisto yo no soy experta en lesiones simplemente pues a través de experiencias que me han sucedido y que pues entrenadores que tengo me advierten y me dicen ojo con esto ojo con lo otro pues al final acabo viendo que es importante sobre todo por ejemplo yo tengo problema en la rodilla que muchos lo sabéis y intento pues trabajarla mucho en el tema físico aparte en el gimnasio y calentando también antes de jugar porque los arranques estos súper rápidos como no hayas calentado antes y pegues un sprint a buscar una dejada y pegues el tironazo la rodilla vete por eso es importante calentar para que esos músculos ya estén preparados y predispuestos a que tú arranques a correr y respondan Muy bien Luego hay un comentario que ha dejado Alejandro que me parece muy interesante que es que a él lo que más le ha ayudado mucho es grabarse que ha ayudado mucho mejor a su juego grabarse y la verdad es que grabarse es una es una hostia de realidad bastante seria porque uno piensa que juega muy bien pero luego cuando uno se ve dice si aquí me estoy cerrando el swing mucho antes de lo previsto o yo pensaba que golpeaba con un agarre totalmente de acuerdo como toca o abro más la muñeca de lo que toca entonces realmente observarse a ese mismo hay que tener un poco la valentía totalmente sí 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 pero es fantástico yo de hecho gracias a vídeos que hemos hecho de raquetas vídeos que me he grabado jugando y tal me he dado cuenta de muchísimas muchísimas cosas que yo pensaba que hacía de una forma y luego te ves grabada y dices es el típico vídeo de expectativa de su realidad expectativa o lo que tú piensas que haces super bien y luego te ves en vídeo y dices vaya sucio estoy hecho no pasa decirme es escoria compañera exacto literalmente esto vale hay un chico o una persona camilo897 que la verdad me ha gustado mucho el mensaje me ha llegado al corazoncito y quería leerlo en alto que dice eres una motivación para mí al ver tus vídeos muchas gracias y felices fiestas realmente cuando comentáis en vídeos que os ayuda a mejorar que os motiva a seguir jugando que hacía mucho tiempo que no jugaba y sí que gracias a los vídeos que hacemos volvéis a jugar y a reconectar con el tenis para mí es algo que es el motor el engine es el motor la energía la gasolina que hace que sigamos haciendo vídeos y que estemos super motivados en decir vamos a hacer este vídeo vamos a hacer este otro la verdad que agradezco muchísimo estas palabras y quería agradecérselo a Camilo y hay alguna otra persona que también lo ha dicho solamente que ha pasado muy rápido y no he podido leerla pero os lo agradezco un montón de verdad comunidad y todos los que comentáis en los vídeos en los que lo veis que me dais vuestro feedback se agradece un montón de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo de este año por todo por todo es que no estaríamos donde estamos si no fueran por ellos de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias totalmente totalmente mira hay una pregunta que deja aquí y además os voy a abrir un debate a todos tanto al chat como a ti y a Sara os voy a abrir un debate muy interesante que estuve comentándolo el otro día con tu entrenador a ver que comentáis y dice de Alex Aranda dice yo por ejemplo mi revés es a dos manos porque me siento más cómodo y me gustaría practicar a una mano porque es ambidiestro mi pregunta es mi querido chat mi querida compañera que opináis de aquellos jugadores que son ambidiestros y que tienen dos derechas que es una pasada que tienen también mucha ventaja porque si yo tuviera en mi derecha otra derecha igual jolín pues igual mi nivel de juego incrementaría aún más ¿no? también te puedo decir que igual yo le veo un inconveniente al bueno yo os voy a dejar hablar y yo luego os voy a comentar el inconveniente que yo le veo a Sara en mi dios solo le veo un inconveniente pero el resto son todas vale darle ok vale que digan que digan cosas vale gafas contra el sol si hay hay gafas de sol para jugar hay una marca que es maugi maugi era no sé había una marca que lo vi porque fuimos en la mutua madrid open abajo habían stands de lo típico que se ponen como y creo que una de las marcas que fuimos a ver porque por curiosidad porque yo nunca he jugado con gafas de sol y digo que para mí es complicado siento que no tengo la misma visión me pasa también con las gafas de ver es como que cuando pongo las gafas de ver es como que si veo pero me gusta más las lentillas o ver con todo todo bien y creo que era maugi o muji a ver espera lo busco no sé cuál era la marca Mientras voy a responder a Nicolás en teoría para mediados de enero sacamos la llena si todo va bien las navidades nos lo permiten las comilonas que nos estamos pegando nos dejan volver a la vida Bueno, bueno sí, sí estoy comiendo demasiado entre el cumple el no cumple navidad ahora nochebuena mañana que hoy me llamó mi padre y me dijo ¿Vas a venir mañana? y pensando voy a llegar voy a llegar rodando a tu casa que está en Vegas o sea, está en la montaña y yo voy a llegar rodando porque ya no puedo comer más Gorka va a tener un trabajo muy grande para ponerme en forma de nuevo en fin bueno, no esta semana volveré o sea, en plan tampoco tanto tiempo ha sido una semana solo de parón vale ¿qué más? últimas dos preguntas Dudu mira, está te voy a leer un momento lo que estás diciendo con respecto al debate que he puesto Zik ha utilizado el chico este Zik manejas, colega te nota que eres un tío que sabes de qué hablas usar dos derechas es una especie de tiempo a nivel competitivo el revés puede ser complejo de primeras pero si un buen coach te ve se dará cuenta de que cuál es el mejor para ti y de ahí te centras en uno solo es decir el problema de tener dos derechas es que pierdes tiempo a la hora de ser reactivo cuando a un nivel muy alto las bolas vienen muy rápido por eso es mejor se dice que es mejor tener la raqueta en una mano para que tú cuando hagas el movimiento ya tengas el agarre en derecha y si te viene un revés cuando ya tienes el agarre solamente tienes que girar el brazo y apenas girar ¿vale? como estamos hablando siempre de milisegundos el tenis es moderno es muy rápido pues tenerla ya la raqueta te permite ese plus de velocidad el tiempo que usas para cambiar la raqueta de mano a mano es demasiado tiempo al parecer eso es lo que como ha dicho Zik este tío es una tipopedia pero al final voy a ir a verte voy a ir a ver tu tienda y voy a ir a un abrazo me cago en la leche muy bien chaval totalmente de acuerdo hay una cosa que dijo Luis Carrero es que comparte cuando dije lo de que me encantaba que comentaran y tal Luis dice y que compartamos los vídeos en otras redes para que se difunda el trabajo eso es súper importante en verdad porque así también llega más tiempo hay más gente y la comunidad crece y oye muy buena apreciación tanto tuya como de Zik Zik del tema de la reactividad de cambiar claro de derecha a derecha que no es lo mismo que de derecha a revés claro ahí sobre todo en el saque en un saque en un saque rápido te lo comes si totalmente te vas a cambiar de brazo y ya te lo has comido ay me encanta esa pregunta mira pizza o helado dime oh helado no pizza helado no pizza pizza a ver quien es team pizza y quien es team helado por favor pizza pizza de piña pizza de piña voy a hacer mi aportación donde está aquí la comida los iconos iconos donde está la comida pizza ¿ves? pizza 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 pero sin piña no no con piña frutita frutita helado ah mira helado pizza pizza siempre pizza gana pizza gana pizza gana pizza ah jesús dite cuando eras pequeña competía si cuando era pequeña competía cuando fui más grande competí dejé de competir ahora competí de nuevo dejé de competir ahora y así voy con la vida ¿por qué no compito más? porque trabajo por tiempo y no puedo no no me es imposible de hecho había una pregunta que era ¿por qué no estabas en el circuito ATP? y entonces yo era como bueno ATP igual no puedo estar porque sería en todo caso guita pero principalmente porque no tengo tiempo porque trabajo en un trabajo full time y aparte tengo el canal de youtube y entonces y los enteros y es muy difícil entonces por eso no ya soy ya ya quisiera dedicarme profesional no da no da mira a ver a ver pizza helado a ver pizza helado pizza pizza helado dulce de leche y se ha ven salgado corazón me has tocado el corazón patatiña los dos ah René también es lista dijo los dos helado chocolate pizza cuando otro live y pizza pero sin piña justo hombre no pizza con piña hay que ponerle todo a más chicha más rico vale cuando otro live pues la verdad que no lo sé y este año la verdad bueno bueno yo quería hacerlos lo que pasa que yo pensaba que me iba a ir al pueblo a ver a mi abuelo y al final me fui más tarde entonces dije ah pues puedo hacer el directo para navidad que es lo que yo quería hacer en un principio pero claro como me dijeron hay que ir vamos a ir justamente a ver al abuelo y hay que ir esta semana porque si no luego no podemos dije vale pues entonces no puedo hacer el directo porque en el pueblo no se puede hacer directo porque no hay conexión a internet hay vacas hay pozos de agua y hay mucha naturaleza y está muy bien pero no hay internet o sea tengo el móvil pero no para hacer un directo y al final pues lo hicimos así que cuando el próximo pues no sé igual podríamos hacer otro en febrero luego en marzo ¿no? me parece bien para mi cumpleaños venga va para el cumpleaños para febrero o marzo lo anunciaremos con tiempo así seremos también más y se puede organizar más la gente encima habrá empezado ya el circuito y habrá más cosas que recomendar habrá vuelto otra vez la salsa a la vista ay madre mía Jesús muchas gracias por este mensaje o sea no no quiero llorar hay que terminar tienes que terminar el directo te agradezco muchísimo las palabras Jesús pero también agradezco muchísimo las palabras de Alex Aranda son palabras preciosas sois increíbles de verdad increíbles ¿vale? sois la mejor comunidad que he tenido bueno no he tenido muchas comunidades de hecho no he tenido ninguna ¿vale? pero yo he visto otras comunidades de gente y sois sois ¿qué sois? son la leche no quiero palabras la leche eso la leche merengada y con arroz con leche eso no digas tu palabra son la puta no en serio sois muy grandes de verdad o sea no sería no estaría tan feliz si no fuerais así vale y luego ¿qué? mira mira Alejandro González que ingenioso de revés un helado y de derecha una pizza ahí vamos yo estoy de helado estoy de revés grandes vale bueno vamos a acabar el directo aquí había alguna otra alguna otra alguna pregunta más pero la dejaremos para el próximo directo así hacemos otro en enero-febrero nada más quería daros las gracias por estar aquí hoy con nosotros por dar vida a este chat por dar vida a semejantes preguntas que creo que hemos resolvido algunas y que ha sido muy interesante y siempre se aprende aquí aquí siempre aprendemos todo exactamente es lo que más me gusta de escuchar aprendemos todo además tú estás conectado desde Burgos bueno desde un pueblo perdido la montaña imagínate así que agradeceros que estéis aquí que habéis estado chateando hay algunos que están desde las 8 mismísimamente sois unos cracks que valéis oro líquido puro o sea de verdad muchas gracias por todo el apoyo de este año espero veros o sea en el sorteo haremos el sorteo que ya está vigente vale que era también para agradeceros todo el apoyo que habéis estado dando durante todo el año y lo daremos el día 6 de enero se darán los ganadores en la comunidad de youtube pondremos un post y también en instagram aparecerán los ganadores vale o sea intentaré que por las máximas redes posibles os enteréis de quién han sido los ganadores del sorteo navideño nada más muy bien dudú muchas gracias darle like al vídeo que necesitamos amor darnos like para que la gente lo vea y lo disfrute exacto feliz año a todos ha sido un placer compartir exacto os deseo que paséis una feliz navidad lo que queda de día y os deseo a todos vosotros una feliz entrada de año 2023 y que sea un año que en general positivo ¿no? y de mejoras tenísticas también y que os vengan muchas cosas positivas y que que lo disfrutéis que al fin y al cabo es lo importante disfrutad para empezar ya hemos terminado el año fantásticamente con un directo estupendo compartiéndolo con todos que más se puede pedir exacto exacto muy bien dicho pues nada familia os despido a todos Alejandro Isabel Pablo sois increíbles caóticamente creativo Jimmy de Alex Aranda feliz año a todos y cada uno de vosotros y nada más despediros estoy leyendo a ver para intentar decir Frank feliz año sin lesiones para seguir jugando al tenis un gran punto sin lesiones que eso son jodidas que conozco más de uno que está lesionado y no puede jugar en tres semanas pobre y Carlos Carlos Vallejo también un abrazo feliz navidad y feliz año nuevo gracias a todos hasta luego a todos gracias a todos gracias a todos